¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Uvdateando, el podcast que los pone el día con las noticias más importantes en la industria de los videojuegos. Los saluda Lego Rodríguez, me acompaña como siempre Héctor Cerecer. Pues anduve vacaciones, no como siempre, ¿verdad? Pero hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya es difícil que deje de decirlo así, Héctor. Es que antes siempre era como siempre, ahora ya no tanto, ¿no? Pero ese Héctor también está Marco Cham. Ahora yo sí estoy como siempre, ¿no? Yo soy el que siempre está. El siempre malo, el siempre malo. Y el invitado de esta semana, experto en Nintendo, el tercer hombre más guapo de Monterrey, solo detrás de Poncho de Nigris y Breaking Balls, Alfred Place. Gracias por mandarme la chingada por lo de Poncho de Nigris. Es un placer estar aquí con ustedes. Es que ya teníamos un ranking de hombres de Monterrey y no podemos moverlo, Alfred. Se está poniendo viejo Poncho de Nigris. Algún día lo vamos a destronar, vas a ver. No puedes competir aparte con el club del italiano, entonces es... Está cabrón. Pero güey, estar en el top 3 de hombres hermosos de Monterrey es ya un logro, güey. Ay, muchas gracias, güey. Este ha sido un camino duro, ha sido un camino duro, la verdad. Somos cuatro hombres en Monterrey. El cuarto es el Bronco, entonces está... Y ese güey sí está jodido, ¿no? O sea, no hay manera, no hay manera de que estén ni siquiera en tercer lugar. Alfred, bienvenido, güey. Muchas gracias por estar con nosotros. La gente que no te conoce, ya hablamos poquito del DLC, pero ahora sí es lo real. Cuéntale a la gente qué es lo que haces en el mundo de los videojuegos y dónde te pueden encontrar, güey. Bueno, en el mundo de los videojuegos, principalmente soy creador de contenido, ¿sabes? O sea, que se traduciría en ser streamer. Hago streams en la plataforma azul y en la plataforma morada, o sea, Facebook gaming y Twitch. También subo videos esporádicamente a YouTube. Contenido principal de Nintendo, mencionabas que soy experto, casi experto. No, no es cierto. Más bien un fanático, diría, ¿no? Que ha sido como que la compañía que me ha acompañado durante la mayor parte de mi vida como jugador. Y pues a esto me dedico actualmente, al tema de los streamings y creador de contenido no remunerada en otras redes sociales. ¿Lo haces de tiempo completo, Alfred? Tiempo completo desde hace casi dos años. Sí, tiempo completo hace casi dos años, pero empecé hace tres. O sea, lo empataba con otro trabajo. Hasta que dije ya, o sea, hubo cambios. Y aparte la pandemia, un montón de cosas pasaron y al final fue como que no. Voy a intentar darle a esto a ver si pega, ¿sabes? Ok. ¿Qué tan duro fue hacer, llegar a hacerlo ya de tiempo completo, güey? Fíjate que no tanto, ¿eh? La neta era algo que me apasionaba y algo que quería hacer desde antes de terminar la carrera. Y ya en el momento que empecé a trabajar de profesionista y pude armar mi PC. La típica, ¿no? Que curiosamente ahora se me viene a la cabeza el hecho de que tuve que ahorrar por meses para armar la PC. Y luego ya tuve la PC y, a ver, empiezo en Twitch, empiezo en Facebook, en YouTube. Yo lo que quería era ser YouTuber, la verdad. O sea, yo no me veía haciendo streams. Pero empecé con los streams. Pegó, estuvo bien. Y ahora pienso que hay gente mucho más popular y con mucho mejor ingreso que solamente graba desde su celular. Su webcam es un espejo a un lado de la tele y puede vivir tranquilamente de jugar Free Fire, que literalmente es gratis, ¿no? Entonces, básicamente la inversión es cero ahora mismo y uno se siente un poco pendejo ya después de eso, pero dice, bueno, lo quería hacer a la antigua usanza, ¿no? A la vieja escuela, muy old school. Y pues aquí andamos, sí, como mencionabas, hago directos de domingo a viernes actualmente. Antes no tenía un horario fijo. Simplemente descansaba cuando ya no podía más. Y ahora ya, por salud mental y por convivencia, pues ya. Los sábados es mi día de descanso tal cual. Sábado de primas nos mencionaba. Sábado de primas, dos por uno. Bienvenidos. ¿Y dónde te encuentran en Twitch tus links? ¿Cuáles son? Para que te busquen y te encuentren, güey. Yes. Twitch.tv diagonal alfredplacegg o doble G, como quieras verlo, o GG. Y en Facebook Gaming como alfredplace solamente. En YouTube igual, alfredplace, tiktok alfredplace, todas partes alfredplace. Perfecto. Pues ahí está. Busquen alfredplace. Tremendo contenido. Yo lo he visto y está muy, muy entretenido. Aparte, los que nos están escuchando en solamente el podcast, que sé que son muchos, la mayoría. No es, de verdad no es nada feo, ¿eh? Nada feo. Así que vayan a verlo en sus redes y en sus canales, porque se van a divertir bastante. El día de hoy es el update del Alfred, obviamente. Pero antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal updateando, como lo hacen en Nivel Platino y Oro, Melody Mey, Enrique Sánchez y Carlos Sosa. O también nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo el show que llega a ustedes todos los martes en todas las plataformas de podcast y en youtube.com diagonal updateando. Y que además grabamos en vivo los lunes por la noche en twitch.tv diagonal updateando, donde nos ve banda de Monterrey o fans de Alfred, como el Real José Manuel, como Lili RF2, como el Nahuel Nicolás, que andan aquí viendo la grabación. Y podrán mañana escuchar el podcast, güey, en todas las plataformas y en youtube. Así que gracias a todos los que están acá. Esta semana nos enteramos de que habrá más pokémones este mismo año. Se lanzó el mejor juego del milenio también. Y el Fifas ya no será el Fifas. Así que prepárense que estamos a punto de descargarles las noticias. de hecho teníamos pensado invitar a Alfred la semana del direct, que fue el stream, la semana fatídica del 14 de febrero, porque fue la semana que me rompí el orto, ¿no? Casualmente me rompí el orto en un 14 de febrero. Nunca nadie ha hecho correlación de qué pasó, pero sucedió. Y esa semana no hubo show. Afortunadamente los dioses, güey, dijeron, va a venir Alfred Place updateando, vamos a poner noticias de Nintendo, güey. Y yo dije, mira, la vida es una tómbola, ¿no? Quiero preguntar y no quiero preguntar sobre la situación del orto. O sea, no sé si es una expresión. Es de dominio público, Alfred. Es de dominio público. Es de dominio público. Bueno, luego me aviento. Mi orto es de dominio público, básicamente. Ah, ok, está muy bien. Lo suponía, lo suponía. Me lastimé, güey. Me lastimé la espalda por una silla gamer y otras cosas. Entonces, esa semana rompimos la racha de 150 episodios ininterrumpidos, güey. Entonces, fue triste. Y afortunado también que no hayas estado esa semana, porque si no hubiera sido un pedo, güey, porque cancelamos ese show, no sé, güey. Los de Miyamoto, desde el cielo, que yo sé que no está muerto, pero vive en el cielo, dijo, vamos a acomodar las cosas. Vive en las nubes, el cabrón. Sí, la noticia número uno es que Pokémon anunció su nueva generación en una transmisión especial de fin de semana, porque fue el Pokémon Day. La Pokémon Company hizo oficial a Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, que creo que es Scarlata y Violeta en español. La novena generación de los monstruos de bolsillo llegará a finales de 2022. El sorpresivo anuncio llega a poco del lanzamiento del Legends Arceus, que Alfred lo ha estado jugando, y estará listo apenas dos años después de Sword and Shield, que son básicamente la entrada pasada de la franquicia. Scarlet y Violet tendrán mundo abierto en una nueva área basada en el Mediterráneo, y los tres Pokémones para empezar serán Esprigatito, que es un gato verde tipo planta, muy kawaii. Fuecoco, un Charizard gordito, con máscara de calavera tipo fuego, y Quaxley, que es un pato Donald con copete azul tipo agua. ¿Qué te pareció el anuncio, Alfred? Sé que eres fan de Pokémon, te he visto jugar el Arceus. Curiosamente, es el primer juego de Pokémon en tres años que streameo, ¿sabes? Del que hago contenido. Me considero seguidor de la franquicia, he jugado prácticamente todos los juegos principales, pero así como tal, estoy un poco reacio a este juego. Querría decir, más bien es un, veamos a ver qué tal, ¿sabes? Espada y Escudo, lo comencé y no lo terminé. Sol y Luna, lo comencé y no lo terminé. La remake de Hoenn, la comencé y no la terminé. Entonces, mi último juego terminado fue el X y Y en la universidad. Fuera de eso, ya no he podido, no he tenido la capacidad de terminar un juego de Pokémon, porque se me han hecho extremadamente fáciles y repetitivos la fórmula, ¿sabes? Yo esperaría que ahora con el Pokémon Legends Arceus, o como se pronuncia, Arceus, 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 este, hagan algún cambio, ¿sabes? Se ve que va a estar basado en esas mecánicas, como más de mundo abierto, que intentó Sword and Shield, pero creo que fracasó. Y el Legends lo mejoró mucho, ¿sabes? Creo que hizo algo muy sensato y que hacen muchos creadores de videojuegos, que es copiar la Zelda, Breath of the Wild. Entonces, a partir de ahí, tengo expectativas del nuevo juego. Tengo expectativas del nuevo juego, pero tampoco no me da hype, ¿sabes? Es como que vamos a ver qué tal. Lo del espringatito se ve interesante, ¿sabes? Que tenga nombres así. Se rumorea que va a haber uno de la letra Ñ, ¿sabes? Estaría de huevos, la verdad. O sea, que fuera eso, ya que está basado... Pues mencionas Mediterráneo, pero yo diría que más bien España, ¿no? Se rumorea muy fuerte que es España... No hay nada oficial, pero dicen que es como España, ¿no? Sí, está muy enfocado en Europa, Nintendo, en ese sentido, porque creo que ya hay una región basada en Francia y otra en Inglaterra, que sería la de Espada y Escudo. Y Francia creo que es la de X y Y, si no me equivoco, ¿no? Con nombres de Pokémon casi imposibles de pronunciar. Ya están acercando a México, ¿no? Yo pensé eso. Lo primero que pensé, ¿por qué México no? ¿Sabes? O sea, como buen mexicano, a ver, ¿por qué México no? Y me pones un Pokémon Cactus, un Pokémon planta de marihuana, o no sé, ¿sabes? Algo representativo, ¿sabes? Algo representativo del país. El Pokémon Águila, ¿no? Estaría mamalón. El Pokémon Serpiente, ¿no? O sea, sería como que las dos versiones. Sí, una botella de tequila también podría ser. El Pokémon Chihuahua, ¿no? O sea, Chihuahua. ¿Cómo se llama este? Chihuahua, qué bonito, güey. Este, ¿cómo se dice? Que está en peligro de extinción. Ah, el ajolote. Ah, parece que ya hay un ajolote. ¿Ya hay un ajolote? Sí, pero siento que está muy poco basado en el ajolote, ¿no? El Mudkip, ¿te refieres? El Mudkip, el Mudkip. Sí, un poquito. Y hay otro, ¿no? También hay otro de agua. Sí, nada, entonces ya. Olvidé más. Ya cumplieron, ya cumplieron. No, pero va a estar rojo, blanco y verde. Va a estar la bandera en México. Va a estar rosita. Va a estar rosita. Los starters van a ser verde, blanco y rojo, es lo que dice Chum. Se ve bien, güey. Yo pensé que se iban a ir... Yo pensé que iban a dejar descansar ese... Como que la línea principal iban a sacar más como el Arceus. Pero al parecer no, güey. Vamos a volver a tener otra vez otra línea. Otro de la línea normal con dos entradas y tener que comprar los dos juegos. ¿Crees de verdad, Alfred, que vaya a ser mundo abierto como el Arceus o va a ser más como una medio evolución de lo que fue Sword and Shield? Me voy más por la segunda opción, que sea una evolución. Inclusive el mundo abierto del Arceus no es tan abierto tal cual. Son varias zonas y siempre está regresando a la base. Siempre partes de una base. No puedes ir de una zona... De la zona A a la zona B. Tienes que regresar siempre al punto cero, ¿no? Digamos. Entonces, mundo abierto tal cual no es. Pero entras a una zona que te da la posibilidad de explorar. Y creo que es algo un poco parecido en el Sword and Shield. Tienes una zona abierta y la demás son como pequeñas zonas lineales. ¿Sabes? Como que ya más lineal, pero es excesivamente lineal. Y la parte abierta es... Lo puedes explorar casi todo al momento. Pero te lo acabas muy rápido, ¿sabes? Es bonito ver como a las criaturas en su hábitat natural. Pero es súper fácil acabártelo. Y el Pokémon Arceus se siente un poco más vivo, ¿sabes? Como que va cambiando según el día, la noche, si está lloviendo. Pasan más cosas. El sentido de exploración, el hecho de que trepes... Que tengas monturas, ¿sabes? Como en el World of Warcraft. Creo que le da ese toque también de exploración muy interesante. Y que ojalá se implemente un poquito en el nuevo juego. Creo que va a ser una combinación entre Sword and Shield y Legends. Probablemente. Estaría bueno. Digo, ahorita mencionaste, por ejemplo, que ya tiene rato que no le pegas Machin a los Pokémon. Pero ahora que jugaste el Arceus, ¿crees que están yendo por buen camino con la saga principal? O sea, ¿crees que de verdad ya entendieron qué es lo que los fans quieren o no? Está muy difícil porque siento que Nintendo es la compañía de videojuegos más terca que existe, ¿sabes? Y que es un atributo muy japonés. Tenía una amiga que tuvo un novio japonés, ¿sabes? Y batallaba mucho con él porque decía, es que mi novio primero es japonés y en segundo lugar es persona, ¿ves? Entonces, como que lo japonés supera... Lo cultural es muy fuerte y muy arraigado para ellos. Y Nintendo, pues, es muy tradicionalista. A pesar de que es la que más innova, pero porque yo creo que es parte de sus fundamentos como empresa de videojuegos, es muy difícil que cambie, muy, muy difícil que entienda. Y curiosamente, menciono la franquicia. Hace poco me enteré que Pokémon era la franquicia que más dinero recaudaba, más que Disney, ¿sabes? O sea, Pokémon genera más dinero que Disney, incluido Marvel y Star Wars, ¿sabes? Es una locura. Casi increíble, ¿sabes? Es casi increíble. Pikachu es más famoso que Mickey Mouse. En los juguetes y en Pokémon Go y en absolutamente toda la mercancía, sí. Sí, y lo que más me sorprendió de esta presentación de Pokémon fue la cantidad de juegos activos que hay de Pokémon. Son como nueve u ocho, no sé. O sea, varios ni siquiera los conocía, ¿sabes? Sí. O sea, hay como tres para móvil, como tres para Switch. El café, el Go, el Pokémon. Exactamente. El Pokémon. El máster. El Remake que acaba de salir, el Arceus, los que vienen. Sí, DLC es para los juegos anteriores. O sea, sí, siento que están muy cabrones. Y creo que lo están exprimiendo, ¿sabes? Creo que sí lo están exprimiendo. Suena un poquito más a eso. ¿Te gusta cómo lo exprimen? No, la verdad es que no. Ya he dicho de esto, no. No es de mi gusto la forma en la que están exprimiéndoselos a Pikachu, ¿no? Porque la neta... Déjenlo descansar, no debe de estar... Están pasando de lanzas, están pasando de lanzas. Algo pasa con Zelda, The Legend of Zelda es mi franquicia favorita de videojuegos. Y es que cada año hay al menos dos celdas, ¿sabes? O sea, un Zelda Remake o Remaster o lo que sea. Y un port. Y cada ciertos años hay un juego nuevo. Al menos no es cada año, ni cada dos años, ¿sabes? O sea, el Zelda Breath of the Wild habrá sido de que el 2018, si no me equivoco, por ahí. Y ahora aparentemente va a salir a finales del 22. Estamos hablando de... Sí, sí. Fue 2017, Breath of the Wild, sí. 2017. O sea, estamos hablando ya de cinco años, casi seis años, supongamos que salga a finales de año. Entonces siento que les da más tiempo de pensar en cómo van a innovar, cómo van a mejorar. Sí. Pero con Pokémon ha sido complicado porque hay demasiados juegos, demasiados juegos. Creo que innovan en spin-offs. Como Legends es un spin-off, tal cual. Y creo que es el mejor juego de Pokémon en diez años, ¿sabes? O sea, creo que es el mejor juego de Pokémon desde Black y White, tal cual. Sí. Diría yo. Concuerdo. También creo que están exprimiendo mejor a Link de lo que exprimen a Pikachu, ¿no? Sí. Al Pikachu. Con Link lo hacen con más lento, con más cariño, ¿no? Pero fíjate, el Pikachu, mira, ¿te acuerdas cómo era el diseño original del Pikachu? Que estaba gordito. Sí. De tanto que lo exprimieron, güey. Ya está malísimo. Ya está flaco. Todo chupado. Pobre cosita, güey. Ya, por favor, ya no me exprimen más. Ya, Nintendo, por favor. Y Miyamoto, dame más Pikachu. Dame otro. Dame otro. Está cabrón. Sí, está cabrón, la verdad. Sí, está cabrón. Pero los fans de Pokémon estaban enojados, como siempre. Sí. Luego se pueden feliz, bueno, sale el juego, lo compran, pero salió el tráiler, se enojaron. Nintendo va a soltar los juegos, van a comprar los dos, van a comprar los DLCs, van a estar felices según que es el mejor juego del milenio y luego van a volver a estar enojados, ¿no? Sí. Porque no les dan lo que quieren. Pasan por todas las etapas de luto, güey, cada vez que sale un Pokémon, güey. Sí, primero negación y luego lo aceptan y luego ya lo aman y lo compran, sí. Está muy difícil, güey, está muy cabrón. Bueno, hemos hablado muchas veces en el show de Pokémon, probablemente es de los temas más polémicos, güey, que siempre hay en el show, porque mucha gente que es muy tradicionalista con Pokémon y dicen, no, güey, pues es que si funciona, ¿por qué lo cambiamos, no? Y hay otra escuela del pensamiento que dice, es una franquicia que hace tanto dinero que necesita evolucionar, güey. O sea, es una grosería que no evolucione como evolucionan los Pokémon. Que no prediquen lo que, pues, la palabra, ¿no? De eso se trata el juego de evolucionar, güey. Pokémon es el FIFA, ¿no? De EA. Sí, es el FIFA de Nintendo. Yo una vez le dije eso a unos amigos y ya no me hablan, ¿no? Se enojaron. Ex-amigos. Ya son ex-amigos. Un saludo. Saludo. ¿Eran fan de FIFA o eran fan de Nintendo? Podían ser fan de FIFA y se sintieron ofendidos, ¿no? Con la comparación. Los de FIFA ya estamos acostumbrados, llevan 20 años acostumbrados. Pues, en el chat la banda votó porque fue Coco y Quaxley son los más bonitos de los Star Trek. Les valió madre el gatito verde. Que te va a llamar Spiri. Se le va a llamar Espirigatote cuando se evolucione. Sí. Espirimichi. No, sería Espirigato. Espirigato y luego Espirigatote, güey. Espirigato y luego Espirigatazo. Y luego Espirigatazo. Espirigatazo este güey. ¿Para subir las jaínas? Sí. Y son unos jaínitos de Rambla. Espirigatazo con cuadritos y todo el pedo. Pisteando y manejando. Pues, a ver, güey. A ver qué depara el futuro para Pokémon. Va a llegar este año. Buen año para Nintendo. O sea, ya sacaron, salió literal dos Pokémones. O sea, dos juegos de Pokémon en el mismo año. Ya es un muy buen año para Nintendo. Porque estoy seguro que Scarlet y Viola les van a vender millones. Y millones en Navidad, ¿no? La noticia número dos, güey. Es que no habrá Smash en la Evo. Lo cual podríamos pensar que es algo bueno después de todo lo que pasó, ¿no? El pedo. Así es, no Smash. Pues, está bien. Pero en realidad nos referimos al juego. La organización del evento. Del juego de peleas más. De juegos de peleas más importantes de la industria. Anunció que Nintendo ha decidido que Smash Bros. no sea parte de los títulos representados en la edición 2022 del torneo. Marcando fin a una racha que comenzó desde el 2007. Nintendo ya se había aliado desde noviembre pasado con Panda Global. Para organizar el circuito competitivo del juego. Lo que dejaba entrever que este momento llegaría. Además, la Evo que ahora pertenece a Sony. Avisó que tendrán una presentación especial el 8 de marzo. Para oficializar todos sus planes para este verano. Y tal vez sepamos cuáles van a ser los juegos principales, etc. No es Smash. F en el chat. ¿Qué piensas Alfredo? Estaba cantado. Pero, ¿cuál es tu perspectiva de que Nintendo se haya bajado de la Evo? Algo tendrán ahí planeado. No creo que sea un tema de orgullo de que Sony esté ahí, ¿sabes? Interfiriendo. Podría ser, podría ser que no. Porque al final no se trata de ellos. Se trata de los fans, ¿no? O sea, se trata de la gente que juega. ¿Sabes? Tal cual. ¿Algún motivo tendrán en mente? Nintendo ha tomado muchas decisiones. Ese sentido de innovación que tiene los ha hecho tomar muchas decisiones. Algunas son buenas, otras son malas. Otras empiezan como malas y terminan siendo buenas. Y viceversa, ¿no? Entonces, la verdad, aquí no sabría decir que tendrían bajo la manga. Algo tendrían planeado. Justamente creo que coincide con el hecho de que fue el último Nintendo Direct donde... El primer Nintendo Direct donde no se anunció nada de Smash. ¿Sabes? Creo que en todos los anteriores iban a estar anunciando algo del DLC. No sé si ya lo exprimieron suficiente también como el Pikachu. Pero en teoría debería seguir. Veo bastante activa la comunidad de Smash en Twitch. En Facebook Gaming también. Entonces, me sorprende un poco, la verdad. Honestamente. Sí, sí es... No sé, es curioso. ¿Pero tiene otra propuesta Nintendo aparte de Smash para la Evo? No, nada. Básicamente, Nintendo se deslinda del evento. Van a hacer su propia liga con Panda Global, que es lo que sabemos. Pero yo creo que Nintendo se bajó por la bronca en la que se metió la Evo el año pasado. Bueno, hace dos años ya. Hace dos años. Ese chisme no me lo sé. A ver. Platica, Héctor, y dinos cuál es tu teoría. Ah, pues no me acuerdo mucho a detalle, pues, pero sí hubo ahí algunos escándalos medio... De acoso, abuso. De acoso y abuso y demás. Muy Hollywood, muy Hollywood el asunto. Sí, estuvo bien cabrón, es esa... Estuvo... Estuvo gacho, ¿no? Todo eso estuvo fuerte. Digo, la Evo se vendió a Sony porque el... Eso los destruyó prácticamente. Eso los destruyó. O sea, se fueron a la bancarrota, tal cual. Sí. Corrieron al vato que era el que estaba involucrado, que él era el chido de la Evo. Básicamente el creador, CEO. Seguí le dieron cuello. Y Sony tomó, pues, las riendas del evento. Yo creo que va por ahí de que Nintendo no... O sea, sabemos cómo es Nintendo que protege su marca y a los niños, güey. O sea, Nintendo tiene esta fachada de que es la... Es el Disney de los videojuegos. Es que, de todas formas, aunque no fuera Nintendo, aunque hubiera sido cualquier otra compañía, güey, que hubieran pasado por un escándalo similar, güey, te bajas de ese barco, güey, porque ya pasó, ya se quemó, güey. Sí, prácticamente quemaron el... Es preferible hacer eso, tal vez, ¿no? Sí, pero Capcom no se va a bajar, por ejemplo. O sea, vamos a ver Street Fighter, vamos a ver Mortal Kombat. O sea, porque ya cambió de manos, pues. Ajá, pero, por ejemplo, Capcom no es una compañía que se pueda dar ese tipo de lujos. ¿Sabes cómo? O sea, Nintendo, pues, como quiera, él se va y hace su propio... Sus propios juegos de azar y Mujerzuelas, ¿no? Por así es de... Su propia... Entonces, ajá, su propia... Mujerzuelas de Fire Emblem. Ajá, claro. También Nintendo en su momento decía que él, pues, Smash no era para competir, ¿no? Ajá, competir. Pues sí, pero que diga eso, güey. Lo que haga la comunidad es otra cosa, güey. Güey, todavía hacían el... Sí, del Mili, güey. Sí, pero ya ves que Nintendo quería matar al Mili, ¿no? Decía, no, ya no al Mili, no, fue en este. Pero ellos no lo pueden matar, güey. O sea, eso ya depende de la comunidad. Yo pienso en lo contrario. Nintendo, a mí se me hace que le vale madre a los fans. Los fans me han pedido muchas cosas y Nintendo, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero porque, o sea, al contrario de... Es su propiedad, güey. Es su propiedad, sí. Es por los mismos escándalos que ha habido todo el caballero que ha habido de YouTube, de copyright, güey. Todo lo que es como que anti-fans, güey, que ha pasado últimamente. Te van a tomar un chorro de videos, güey. O sea, siempre ha habido esa bronca, ¿no? Entre Nintendo y los fans, pues. Pero, pues, siempre van a estar siempre. La gente va a decir... Es Samura Apache, güey. Es Samura Apache, güey. Prácticamente. Es la índole también de la compañía, ¿no? Lo que les mencionaba de lo japonés. Creo que Nintendo piensa principalmente en su mercado japonés. Y si ese mercado japonés coincide con el occidental, qué bueno, ¿sabes? Si no, no. ¿Cuántas cosas se han quedado en Japón? ¿Cuántas cosas no han funcionado fuera de Japón? Y algunas que yo considero que están muy... Muy pensadas para eso. Por ejemplo, ¿cuántos doblajes localizados para Latinoamérica hay? Deja tú doblajes, traducciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Pokémon, ¿no? O sea, que tiene... Que está traducido al español de España, por ejemplo. Y tiene muchos modismos o tiene un lenguaje como para que sea atractivo, entretenido para los niños. Que uno como adulto latinoamericano no entiende ni madres. Y es como que no te entiendo, loco, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque no ve más allá, ¿sabes? Es Nintendo, es Japón, Europa y Estados Unidos. Creo que es a lo que busca más. Por ejemplo, cuando salió la Nintendo 3DS, tenía un sistema de Amiibos. En el cual, si tú pasabas cerca de alguien que tuviese la 3DS, jugabas a la plaza Mi. No eran Amiibos, perdón. Eran los Mi. El Street Pass. El Street Pass. O sea, a lo mejor, no sé, ya alguien universitario tal vez sí te la llevas a la uni. Pero vas vigilando tu mochila si vas en el transporte público. ¿Sabes? O sea, ese sistema, uf, a pesar de que se vendieron millones de consolas, no funcionaba tanto en la calle. En el día a día. Pero para un japonés de Tokio que se sube al metro, ahí te llenabas el Street Pass, tal cual. ¿Sabes? Entonces, y aparte, podrías jugar en la calle y no pasaba nada, ¿no? Lo peor que podía pasar era que por estar jugando te atropellaron a bicicletas, ¿sabes? Pero ese era el worst case scenario, ¿no? Pero no está diseñado para fuera de, ¿no? Porque no está pensado en eso. Y es algo que hacía muy interesante a la 3DS, que mucha gente simplemente obvió. ¿Sabes? Mucha gente simplemente, pues, no. No lo disfruto. Yo juego aquí en mi casa. Es mi consola de casa, a pesar de que sea portátil, ¿no? Sí. Sí, sí, digo, obviamente Latinoamérica siempre va a tener esos detallitos, ¿no? Es igual como... Pequeño, gran detalle. Como tener una PC Gamer en tu casa o un PlayStation. Es como que, la verdad, sí me voy a... Salgo de casa y tengo miedo, güey, de que vaya a valer verga. Pero sí, o sea, Nintendo no piensa más allá de sus propias... De sus intereses. De Japón, güey. De hecho, y sus intereses están en Japón, güey. Y su interés global es el mercado infantil, ¿no? Y obviamente no quieren estar involucrados en una... En algo como lo que pasó en la Evo hace... La última vez que hubo una Evo. Entonces, yo creo que por eso se bajan. Y a esperar, a esperar el torneo. Y como dice el guapo en el chat, hay un streamer que juega a Smash, Smashero famoso que se llama Ludwig. Ese vato ya había cantado que si Nintendo se bajaba del barco, iba a ser su propia Evo el mismo fin de semana en Las Vegas. Independientemente. Entonces, ahora que salió la noticia, el vato tuiteó que... Aguanten. Yo me encargo. Entonces, a lo mejor hace su propio invitacional en otro hotel de Las Vegas. Y hay torneo, ¿no? Pero ya no sería como parte de la Evo. Así que, pues, ni pedo. F por Smash en la Evo. Y lo triste es que sería la primera Smash con el roster completo del Ultimate. O sea, ya estarían todos los monos, güey. Veríamos si Zora sale campeón. O sea, o los nuevos que llegaron. Se va a perder eso, güey. A menos de que haya un evento grande otra vez. Y yo creo que va a ser complicado que... Aunque Nintendo haga su propio torneo, va a ser complicado que tenga el mismo impacto que si es. Pero. En la Evo, ¿no? Que... O sea, la pinche Evo los ves en los sports bar acá. Hay cosas, lugares donde... Sí, salen ESPN, salen Fox Sports. O sea, es algo más de impacto más mainstream, ¿no? Mainstream. Y lo van a perder. Pero bueno. F por la Evo y Smash. La noticia número 3 es que... Nintendo compra al estudio SRD. La compañía al fin puso a su nombre. Iba a poner un chiste ahí, pero me frené. Básicamente, Nintendo puso ese culo a su nombre. Es una marca con la que ha trabajado por 40 años. Y ha dado soporte a básicamente todas las franquicias importantes de Nintendo. Recientemente el estudio ha desarrollado Game Builder Gash, Ring Fit Adventure y One to Switch. Pero su legado se extiende hasta la versión de Donkey Kong de NES. Han trabajado en Zelda, han trabajado en todo. En absolutamente todo. Nintendo actualmente está poniendo en marcha un plan para extender sus equipos de desarrollo en Japón. Y su presidente, Shuntaro Furukawa, ha reiterado que lo harán de manera orgánica. Y qué más orgánico que al fin casarte con tu novia de 40 años, ¿no? Entonces... ¡No mames, güey! Y 6 años de relación y ya vamos a casarnos, ¿no? Huele yo el anillo, entonces, básicamente. Sí. Si alguna vez ustedes pensaban que eran reservados, güey. Él les está poniendo ni impendo el ejemplo, cabrón. 40 años, güey. Si te digo, es que Nintendo es muy japonés. Si sus novias, güey, les dicen, güey, ya tenemos 3 años de novios. Y no me has dado la niña. Puedes decirle, mira Nintendo y SRB. ¡Tiene 40! Tienen 40 años trabajando juntos. Y todavía están enamorados, ¿sabes? Es lo bueno. La Keila, duramos 10 años de novios, güey. Y ya estaba al borde de que un día despertara yo sin pito, güey. Y la cama llena de sangre. Y... Sin tramo. Sin tramo, exactamente. Imagínate estos güeyes que tenían 40 años con Nintendo y no les hacían la propuesta. Está muy cabrón, ¿eh? Sí. Normal, ¿no? ¿Qué piensas, Héctor, de la adquisición? O sea, ¿qué se puede decir, güey? Ya era hora, ¿no? Ya se dijo todo lo que tengo que decir. No te pases de... Lo siguiente. Así es. Así es. Si es... Si me parece, está bien exagerado, güey. 40 años es un putero de tiempo, güey. Sí, prácticamente desde que Nintendo hace juegos, o sea, de consola, güey. O sea, desde el NES, güey. Desde el NES original. Y trabajaban exclusivamente para Nintendo, ¿eh? No hacían otros juegos. O sea, era como un first party que en realidad era independiente. Y Nintendo ya se había tardado. Pero aquí no sabemos también qué es lo que convenía más a la compañía, ¿sabes? Si estar como first party o ser parte ya de Nintendo completamente. Tal vez económicamente le convenía más apoyarlos, darles la exclusividad y te apoyo en el desarrollo de los juegos a que ya nos absorbas, ¿sabes? Porque a lo mejor ahí es de que ya te absorbí, ten tu lana, pero ahora trabajas para mí. Más de... Ya estás en mi nómina, ¿sabes? Les baja el sueldo, ¿no? Les baja el sueldo a todos. Sí, está cabrón porque Nintendo tiene esa manía también de bajarse el sueldo cuando les va mal en las ventas, ¿no? Entonces... Bueno, al menos lo hizo Iwata, ¿no? El expresidente. Y este... Entonces, ¿quién sabe qué convenía más? Pero también es muy japonés salir de la universidad y en tu primer trabajo profesional quedarte hasta que... Hasta que te mueres, ¿no? Sí. O hasta técnicamente, ¿sabes? Este... Hasta que te maten las seis horas extra que haces diarias. El crunch. Sí. Entonces, sí está muy cabrón. Y es muy, muy de estabilidad, ¿sabes? Es muy buscar la estabilidad y no tanto buscar el riesgo, tal cual. Sí. Entonces, sí está cañón. Pues bueno, al menos ahora ya tienen la seguridad. Pero no hay otras compañías que estuvieron como que menos tiempo pegadas a Nintendo que fueron compradas, güey. Rare, tal vez, podría ser. Sí, o sea, hay varias. Hace, ¿qué? Dos años compraron a un estudio canadiense el que hacía Luigi's Mansion. Y esa fue la primera compra de Nintendo en 10 años, güey. Recuerdo que lo hablamos aquí. Y... O sea, Nintendo no compra en realidad estudios, pues. Y esto es simplemente como un... Bueno, ya tenemos 40 años trabajando exclusivamente. Ya no queda verdad. O sea, que se terminen de jubilar el último de los empleados originales, ¿no? El que trabajó en Donkey Kong. ¿Quién sabe si todavía circulan empleados originales? Probablemente sí, güey. Bueno, ¿quién sabe? Podría ser de que ande algún viejillo ahí todavía haciendo juegos, ¿no? Ahí en la... Sí, o sea, Miyamoto sigue ahí, güey. O sea, digo, yo sé que él es el... ¿Cuántos años tiene mi abuelito Miyamoto? La leyenda, ¿no? Pero... ¿Ya debe andar, qué? ¿70on Miyamoto? ¿Quién sabe, güey? De 60, 60 sí tiene. Fácil. Facilísimo. Tiene... Eh... 69 años. Nice. Un mágico. Un número mágico. La edad, la edad mágica. Con razón casi no ha salido en los directs. Anda dándole... Últimamente japonesa de 90 y pico de edad. Todavía le queda toda nuestra vida por delante al Miyamoto, güey. Sí, así que no dudo que sí haya viejitos todavía en... En SRD. Y, pues bueno, ya son... Ya son de Nintendo. Nintendo está expandiendo. Les quitaron sus vacaciones. Se recetió, se recetió el contrato. Sí, es como pasó aquí en la empresa. Unas empresas que se hicieron aquí en Mexicali. Roswell y UTC, creo que se hizo... Creo que a la gente que jalaron de Roswell, les quitaron las vacaciones. Bueno, se las pagaron. Se las pagaron. Pero volvieron a empezar. Volvieron a empezar. Los pasaron a Nintendo y les dijeron firma aquí tu renuncia. ¿Le hicieron su antigüedad o qué? Sí. Está muy cabrón. De que te den tu renuncia. Te tienes que hacer sepuku también. Aquí están los documentos legales. Sí, sí. Sí, aquí está la katana, ¿no? También. No mames. No. Y ahorita te recontratamos, ¿no? Sí. Te revivimos, te recontratamos. Puedo contratar a tu hijo si quieres. Está bien, güey. El edificio legendario de Nintendo allá en Japón están armando un edificio gemelo a un lado, güey. Gigante. Igual. Y yo creo que Nintendo trae algo entre manos. O sea, de verdad están pensando que el software es el futuro de la compañía. Y por eso están jalando los estudios con los que tienen trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Que siempre lo ha sido, ¿no? Pues, equivocados no están, güey, porque siempre es su forma de ganar, ¿no? Siempre lo ha sido, exactamente. Entonces, simplemente están extendiendo la familia, básicamente. Ok. Esto fue todo el bloque de Nintendo. Ahora ya, Alfred, puedes no hablar. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación. La noticia número cuatro es que Elden Ring la rompe en mil pedazos, güey. Y esta nota está sacada de legorodriguez.com. From Software tuvo el fin de semana más exitoso de su existencia, luego de lanzar el mejor juego de la historia, güey. De acuerdo a muchos fans de los Souls que lo reseñaron, el impacto de Elden Ring en el entretenimiento solo es comparable con la primera vez que un astralopithecus rebotó una piedra con la pared varias veces seguidas. Así de importante es, güey. Científicos de Harvard están intentando ver si curará el cáncer y al parecer han tenido respuestas positivas, güey. Por lo tanto, y por tanto, Hype, güey, tuvo un pico de más de 765 mil jugadores en Steam comparado con los 130 mil que logró Dark Souls 3 en su primer fin de semana, güey. Como cuatro veces más de jugadores. Lo que indica que el éxito crítico del juego se ha convertido en un éxito comercial es el Dark Souls de los videojuegos, efectivamente. ¿El Dark Souls de los Dark Souls? Sí, sí. El Dark Souls de los Dark Souls. Mucho hype, güey. La gente ha estado emocionada. El Chin literalmente no está hoy en el show porque quería jugar Elden Ring. Prioridades, prioridades. Dijo chingue su madre el podcast, me voy a jugar Elden Ring. Tiene jugando desde el viernes, güey. Tengo miedo de que sus ojos estén resecos en este momento y los vaya a perder. Voy a perder la retina o algo. ¿Lo hemos estado jugando, cham? Bastante. Yo también bastante. Ya te cambió la vida, me dijiste. 18 horas jugué así. ¿Ya te gusta Salma Hayek entonces? No, no me cambió la vida. Entonces no es el mejor juego del mundo. Exactamente. No es el mejor juego de la vida todavía. Bueno, tuve que jugar 18 horas para darme cuenta. Te falta. Para matar al primer boss, ¿no? Para matar al primer boss, sí. Mucho hype el fin de semana, cham. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente mortal, güey? Que ha estado jugando ya el juego. Yo viéndolo de una manera por fuera, ¿no? Nunca he dicho... Los Souls no es que no me gusten, ¿no? Simplemente no los... Toco. No los toco. El único... ¿Habes a los Souls con alguna actriz de origen mexicano? ¿Quién sería? Ese... Ese... ¿Souls, ah? ¿Cómo se dice? ¿Salma es el Dark Souls de las actrices? Ese es el Dark Souls. Yo jugué... El Dark Souls 1 es el único que pasé. El Dark Souls 2 ya no lo toqué, ni 3. El Blood Bowl me quedó como a la mitad. El Sekiro es el que más me gustó de todos. ¿Lo terminaste, cham? No, me quedé en una mariposa. No lo puedo matar. En el problema. ¡El filtro se quedó! Sí, pero lo dejé jugar porque... ¡Se quedó con la anciana, güey! Pero lo dejé jugar porque mi amigo me quitó la cuenta. Ya no lo pude. Ah, ok. Lo voy a jugar en el stream próximamente. No manches, cham. El Demon's Souls me gustó mucho. Pero Elden Ring, yo viéndolo desde lejos, a mí sí me entretuvo. Hace mucho que no jugaba tanto tiempo. Básicamente me desperté a las 9 de la mañana y le di hasta las 5, 6 de la mañana del otro día. Y Sahara decía, ya te vamos a salir. Yo me decía a mi novia, ¿no? Yo, no, no, espérate, estoy en el... Quiero alcanzar al chin. Quiero ver qué es lo que al chin lo prende. Porque está tan excitado, güey. Excitado en este juego. ¿Juaste el Blood Bowl, cham? Sí, pero no lo llegué a pasar porque entré... En ese momento entré a exámenes y mi hermano fue el que lo tomó, ¿no? Y él lo pasó. Pero pues ahí lo tengo, ahí lo tengo. Y yo estuve... Yo estuve... Yo me entretuve mucho, la verdad. No es el mejor juego para mí que he jugado en la vida. No me he cambiado la vida. Aquí sigo, mira. Si hubiera cambiado la vida, yo creo que estaría ya en otro podcast. Así es, así es. Aquí estoy, ¿no? Sí, tal vez. En otro podcast. Tal vez todavía estaría acudeándome con Salma Hayek y diciéndole a ella... En otro podcast. En otro podcast prohibido. Ok. Sí, pero sí me... Hace mucho... Bueno, desde el FIFA. Que el FIFA me tomó también un mes jugándolo sin parar. Que no me quedaba tanto tiempo jugando. Me entretuve mucho. Todavía no lo paso. Quiero irme ya del podcast para seguir jugando. Siento esa sensación de que uno siente cuando va a trabajar y ya quiere rezar su casa a jugar. Pero pues el ching se tomó el día. Esa sensación de cuando uno es drogadicto, a esto te refieres. Sí, básicamente. Sí, no sé si vieron. Es abstinencia. Traté de meter a la May para que ya estuviera en el podcast, en el chat. No pudo, no le salió. Imposible. Imposible. A lo mejor dije que sí, pero no me di cuenta que era fin de mes, ¿no? La verdad me está gustando mucho, pero pues no es el 10 de 10 que la gente dice, ¿no? Lo siento. Creo que retoman muchas cosas de los juegos pasados. Es como si estuviera jugando Dark Souls 4. Es lo mismo. Sí. Simplemente tiene un espacio abierto y es otra historia al que creo que tiene. Y en caballos. Y tiene caballos. Y brincas, y brincas. Y brincas. O sea, el Dark Souls 4 podría no ser algo malo en sí mismo tampoco, ¿sabes? No. O sea, porque al fin de cuentas todos los juegos que son de una saga van evolucionando. Pero tal vez no ha evolucionado tanto. A mí me han llamado la atención siempre los Souls. No he probado ninguno. Conozco un poquito de los Dark Souls o el Bloodborne también, Sekiro. Y ahora he visto este hype. Obviamente en Twitch todo el mundo está jugando. Me han preguntado a mí, ¿por qué no juegas Elden Ring? Y yo digo, ¿por qué nadie me va a ver? O sea, ¿por qué nadie me va a ver? Porque están viendo a Rubius. Porque están viendo a cualquier streamer que tenga 5 dígitos en sus viewers. Entonces, no tiene sentido. No tiene caso. Y la verdad juego poco fuera de stream, honestamente. Pero quisiera saber, por ejemplo, ¿cuál es la motivación en la que te da para decir? Güey, quiero jugar 18 horas seguidas de este juego, ¿sabes? O sea, ¿qué es ese factor de enganche que tiene? ¿Sabes? En este caso, por la comunidad de Udateanos. En este caso, es un reto. Es que se le cae, güey. Es que te son sacaron. Es que hay más lore. Es más lore. Pero sí es por hype. La verdad, sí quería ver. Sí, cierto que eso era un 10-10. Básicamente, lo que te digo, Alfredo, le digo a todos es. Yo no te voy a decir que un juego es malo si no lo he probado. Si no lo he jugado bastantes tiempos. O lo pasé, ¿no? Es lo mismo que pasó con Hollow Knight, ¿no? Que también es algo por lo que me odian. Porque no se me hizo el juego tan hypeado que la gente decía, ¿no? Y entonces, pues, es algo, ¿no? Tengo que, de alguna forma, si voy a decir es malo el juego. Ah, de seguro lo jugaste en 2 horas. Le dije, no. Me chingé a todos los jefes con una mano. Y la otra en la reate y no me gustó. La otra en el tramo y la otra en el control. Yo quiero escuchar al Lego. Yo puedo hablar un poco, en general, güey, de todo el cotorreo del Souls, güey. ¿Por qué es tan popular y la chingada? O sea, pues ya en todo empezó con el Demon's Souls y eso, ¿no? Y fue una época, güey. Pues ese fue el PlayStation 3 y el 360 y eso. Pero fue una época donde todos los juegos estaban como muy fáciles, güey. No sé por qué de repente empezaron a aventar un montón de juegos así bien facilitos, güey. Que eran prácticamente como películas o pasearte y la chingada. Era la era de los walking simulators. Ajá, güey. Entonces llega este juego, güey. Que se siente como los juegos de la época, güey. Donde de verdad había dificultades. Donde te ponían un chorro de trampas, güey. Donde tenías que ponerte el juego prácticamente a puro chingazo, güey. Y desde ahí se empezó a popularizar, güey. Todo otro, ¿no? Pues ya con lo del Dark Souls, cuando salió multiplataforma. Porque pues no es lo mismo estar atrapado en una consola de PlayStation 3, güey. Que no era ni tan popular en la época. No era exitosa hasta el final de la generación esa. Pues fue cuando ya pegó. Pero el Demon's Souls ya salió al principio del PlayStation 3. Entonces sale este juego. Que es el Dark Souls, güey. Sale multiplataforma, güey. Sale en PC, güey. Sale en todos lados, güey. Pues obviamente que es la forma en la que te abres ante todo ese público, ¿no? Que ya se sabía que ya tenías el pedigree desde el Demon's, pues. Pero el Dark Souls fue el que lo hizo como ya general, ¿no? Y de ahí sale todo el meme de que es el Dark Souls de tal cosa, ¿no? Sí, claro. El Cuphead, ¿no? Por ejemplo, que lo mencionaba, ¿no? El Dark Souls de los plataformas, exactamente. Sí, exactamente. A mí se me hace muy interesante lo que menciona Héctor, ¿sabes? Porque al final es una respuesta de ese tipo de wild simulators o los juegos que ya eran más fáciles. Pues necesitaban una excusa, ¿no? El mercado para hacer juegos grandes que valieran los 60 dólares. Y que fueran lo suficientemente fáciles o que no fueran tan castigadores para que la gente los terminara también, ¿sabes? Entonces, y pues salen estos juegos que pues ya te dan la experiencia, como mencionabas, como la clásica, ¿no? De aprenderte el juego. Pero ahora yo siento, yo en los jugados he visto algunos streams de Elden Ring. La verdad me parecen entretenidos. Depende mucho del streamer. Y siento que ahora volvieron, o sea, se cierra el círculo. Fueron una respuesta para los juegos comerciales y salieron los tipos Souls, ¿no? O sea, y ahora el de Ring es un Souls comercial, ¿sabes? O sea, ya ahora es un juego accesible. Por eso tiene tantos jugadores en Steam. Y sin contar los de consolas, porque creo que muchos lo están jugando en Play 5, por ejemplo. Entonces, creo que es ya la aproximación para que el jugador casual juegue un juego tipo Souls. Sí, pues es que de hecho, algo que he visto, o sea, que no tiene, ya no se ponen como una medalla, eso de que te vas a morir un chorro. Porque eso era lo que hacían los Dark Souls. Era como que salió una edición, prepárate para morir. Edición, prepare to die, cosas de ese estilo. Pero se ponían como medalla eso, pues, o sea, al principio. Y entonces este otro, por lo menos, se siente, se ve así como, a como se ve. Que no va tanto por ese lado, pues, sino que tratan de ser un poco más abiertos, ¿no? De dar esa, ser un poquillo más abiertos, pues. Que, por ejemplo, en el Sekiro se fueron a un pinche extremo bien pasada lanza, güey. Bien pasada lanza, güey. De lo difícil. De que le bajara la dificultad y todo eso. Ajá, y hubo un lloradero por ese. Y ahorita hay un lloradero también. Ese es el problema. Ahorita que estaban tocando el tema de que es el, o sea, el hype fue tanto que los casuales están comprando su primer Souls, güey. Pero el juego sigue siendo igual de difícil que han sido siempre, güey. A pesar de que no traen esa como campaña. O sea, antes te lo decían en tu cara. No, güey, sigue siendo igual de difícil. Sigue siendo igual de difícil. O sea, y ese es, ese es mi, el problema que tengo con la, los reviews y el hype que hicieron de que a la mierda es el mejor juego de la historia, güey. Va a cambiar el mundo este juego. Y, y en realidad, no, güey. En realidad es el mismo Dark Souls de siempre con un mundo abierto. No, no me molestaría, güey. No me molestaría, güey, que fuera como los Dark Souls, güey. Porque si dices, no, güey, pues es como el Sekiro, güey, güey, güey. No es como el Sekiro, ¿no? De hecho, de hecho es lo que les comentaba después de jugar el, el fin de semana. Que a mí me parece que el Sekiro innovó muchísimo más que este, güey. Es diferente, ¿no? Las mecánicas. Porque tiene mecánicas diferentes, tiene lo del parry, tiene lo que de, de, o sea, el parry es obligatorio en el Sekiro, por ejemplo, ¿no? Y en los Souls que este es opcional, entonces. Entonces, eh, y en, en el Sekiro fue el primero que podía saltar y ya trajeron esa mecánica para acá. Entonces es una mezcla de las cosas que ha estado haciendo From a lo largo del tiempo y simplemente es un juego, simplemente es un Souls gigante, güey. Y ese es, yo sé que es difícil, yo sé que obviamente le tuvieron que meter un chingo de trabajo para hacer un Souls gigante. De un, un Dark Souls tamaño Skyrim es un puterísimo de trabajo, ¿no? Obviamente. Pero lo que me sorprendió de las reviews y de que la gente traje, lo hypeara tanto, güey, es que no se fijaron en las, no que no se hayan fijado, güey. Hay un doble estándar de no fijarse en cosas que castigan a otros juegos. O sea, aprovechando que está el Alfred, por ejemplo, hablamos de Pokémon hace rato, güey. Pokémon se le castiga mucho de que reutiliza, de que reutiliza animaciones o reutiliza modelos. De que las texturas son feas, güey. De que el mundo abierto está vacío, güey. Todas esas cosas que te acabo de decir, Elden Ring las tiene, güey. Tiene un mundo abierto, vacío, con texturas feas. Con, eh, todos los enemigos rehusan animaciones. Las mismas calacas del Dark Souls 1 están aquí. Los mismos enemigos... Pero, ¿es aburrido, Lego? No es aburrido porque tú lo... tú estás haciendo tu propio reto, ¿sabes cómo? O sea, el Pokémon estaba vacío, digamos, pero tampoco aburre, pues. Si te gusta, te entretiene. Y creo que el gran problema de la nube de super reviews que salieron y que salió el póster de Elden Ring con 87, 10 de 10, güey. De 87 medios. Eran 87 fans de Hueso Colorado de Dark Souls porque obviamente no iban... Lo tenían que pasar rápido y se lo tenían que dar al vato que ama a esta madre, ¿no? También muchos no lo terminaron, güey. Creo que fueron... de los medios grandes fueron como 4 los que terminaron ahí. El vato de IGN que casi se muere, güey, de que le metió como 86 horas en una semana el juego para terminarlo. Y yo siento que pierdes la perspectiva, güey. De si es un juego bueno o malo si lo juegas así, güey. ¿O el Last of Us 2? No, güey, no. Es que no... Por ejemplo, en cuanto a lo técnico, no puedes comparar en absoluto el Last of Us 2 con el Elden Ring, por ejemplo. Y acabamos de jugar y de reseñar el Horizon Zero Dawn. Y... Forbidden West, perdón. Para mí el mundo abierto del Forbidden West es muchísimo mejor, güey, que el de Elden Ring por mil, güey. Es una maravilla mecánica y tecnológica, que se vea tan bonito, que todo reaccione a lo que haces. Que pases por el césped y se mueva, güey. Que tienes un putazo a un árbol y el árbol se raspe o se caiga a mamadas, pues así. Y el mundo está vivo, pues. Y el mundo está vivo, exacto. Los monstruos están moviendo solos y aquí en el Elden Ring no se está moviendo nada hasta que te acercas. Está muy estático. Uy, eso sí es un problema, eh. También qué tanto te recompensa la exploración, ¿sabes? Por ejemplo, ahí ya el juego que, digamos, que... Los juegos que han revolucionado eso, este, podrían ser el del Skrull, Skyrim, el Zelda Breath of the Wild. ¿Sabes? Que te recompensa el estar viendo cosas. The Witcher 3, para mí, es el mejor mundo abierto que existe hasta ahorita. Digo, no he jugado todos, obviamente, pero al menos de la época de la Play 4 jugué varios. Y las side quests eran preciosas, ¿sabes? Siempre tenías que hacer cosas diferentes. Las mecánicas del juego eran muy variadas. Y creo que el hecho de que las mecánicas de Elden Ring estén limitadas no lo hace mal juego tampoco. No, no es un mal juego. Pero sí, quizá, pero sí, quizá, este, un juego donde la satisfacción está, donde siempre ha estado, que es el superar a un enemigo poderoso. Muy difícil, sí. Sí. Ahorita que tocas lo de la exploración y de la satisfacción, güey, siento que es un problema clave de Elden Ring de diseño, güey. Porque, por ejemplo, si lo comparamos con Breath of the Wild, güey, puedes irte al... Es igual, güey. Cualquier cosa rara que ves a lo lejos. Puedes ir a donde quieras, exactamente. Y, por ejemplo, Elden Ring. Elden Ring es el juego de mundo abierto más lineal que existe, güey. Porque hay como embudos por donde tienes que pasar a huevo y tienes que ir a ciertos lugares en cierto orden. Son áreas. A pesar de que haya cosas extrañas, pero lo que quería mencionar sobre la exploración, güey, es que la falla de diseño del juego es, en la exploración, es que si yo me voy, güey, a un lugar muy, muy difícil y por mis huevos mato a un enemigo bien complicado, aunque con mi espadita le bajo un 128 de sangre con cada golpe y a la mierda me pego el tiro y ese güey me guanchotea y me mata. O sea, me pego el tiro, mi... lo que gano de ese enfrentamiento, digamos, es un nuevo escudo, güey. Ese escudo no lo puedo usar, güey, porque no tengo los stats necesarios, como en todos los Souls. Y ese es un problema de diseño de un mundo abierto así, güey. Porque si lo vemos en Breath of the Wild, güey, yo, si te vas con un palo a pegarte el tiro al lugar más difícil y clavas al güey por tus huevos, le tumbas el arma y esa arma te la agarras y la puedes usar, güey. Y te la llevas y chingan a su madre todos porque traes esa arma que baja a un putero, ¿no? Entonces, hay una recompensa a la exploración y a los enfrentamientos. Y esa recompensa también es por tiempo limitado porque las armas se gastan, entonces es como que, ok, lograste vencer por tus huevos a este enemigo, te dio su arma muy rota y después vas. Y ahora sí la rompes, de verdad, y ya tienes que seguir explorando y tienes que seguir avanzando. Encontrar otra, exacto. Entonces, Breath of the Wild es una chingonería por eso, ¿no? Por la forma en que encontraron, hicieron este mundo básicamente maleable donde puedes hacer lo que quieras y la recompensa puede ser tan grande como el reto que te quieras dar, ¿no? O sea, si voy y me pego el tiro, puedo empezar el juego y ir a pegarme el tiro con el pinche y terminar el juego, ¿no? Entonces, eh... Yo no sé, yo creo que eso es gasgusto, es como los colores, güey. O sea, tú dices, ah, es que no tengo los stats, güey, pero el mismo escudo te dice, ah, ¿cómo vas a estar los stats, güey? Y los enfocas, si quieres usar el escudo... Sí, pero ¿qué tienes que hacer para usarlo? Grindear, o sea, y es igual que todos los Souls. Tienes que volver a... Entonces, ¿dónde está la ganancia de que sea mundo abierto, pues? Incluso, es semi-mundo abierto, porque hay zonas que no puedes llegar hasta que vences al jefe que te deja abrir esa zona. Y pasar por los embudos que el juego te pone, ¿no? Entonces, eh... Solo es un Dark Souls más grande, pues, es lo que estás diciendo. Eso es. Sí, y en realidad todos los Dark Souls han sido así siempre, pues, o sea, en el primer Dark Souls también, podías ir, si sabías el camino correcto, güey, te podías ir y llegar hasta el final o irte a una zona que no debías de estar al principio, ¿no? Entonces, no sé, güey. Se me hizo muy raro el reuso de assets y de que todo se vea igual y que es el mismo juego. O sea, no sé, obviamente lo voy a seguir jugando porque quiero, como dice el champ, no quiero destrozarlo sin jugarlo, ¿no? Por completo y voy a seguirle dando, pero... Me duele por la gente que compró el hype y va a comprar su Elden Ring, güey, y el primer... el rey del jaripeo en cuanto sales de la cueva te pega una verguisa y dices, güey, que te mata de un solo golpe y ¿qué está pasando? ¿Cómo que qué? ¿Qué está pasando? ¿Así son? ¿Ese es el juego? Bienvenido. Es que el tema es ese, ¿no? Que ahora... bueno, está el meme también de Bienvenido a Dark Souls, ¿no? Hay uno que está un esqueleto clavando una espada, Link, incluso, ¿no? Este, comparando la dificultad. Y es verdad que hay juegos de Nintendo que pecan de fáciles. Por eso al Zelda se le tuvo que agregar ese... ese modo así súper hardcore, ¿no? También. Donde todo te mata, ¿no? Master Quest. Master Quest. Sí. No, porque es la misma... es lo... bueno, sí, el Master Quest es lo mismo, pero Mirror, y aquí todo es exactamente igual, solamente que los enemigos te quitan más vida. ¿Sabes? O sea, es como... básicamente eso. Sí, sí, una versión difícil. Pero aquí creo que el hype es un arma de doble filo, porque puede ser lo que menciona Lego, ¿no? Que lo va a comprar a alguien más casual, tal vez, y lo va a destruir en el juego. Lo va a odiar, sí. Y se va a frustrar. Sí, lo va a odiar, ¿sabes? Entonces creo que este tipo de juegos, y es algo que a mí me gusta realmente, que sean de nicho, ¿sabes? Está muy chingón que se aproximen a más gente, pero creo que lo bonito de este juego es para alguien que quiera la experiencia de... La experiencia de Souls, ¿no? Por así decirlo. Que digas, yo quiero calarme, quiero probarlo, a ver qué tal, y puede que te guste muchísimo, ¿sabes? No necesariamente el jugador casual lo va a odiar. Puede que diga, no jodas, o sea, este reto está muy chido, y la neta quiero pasarlo, ¿no? Quiero ver qué tan bueno soy realmente jugando videojuegos, porque uno piensa que es bueno hasta que juega un juego difícil. Sí. De hecho, ahí viene lo de la mentalidad del japonés, que les han dicho que les pongan modos fáciles y eso, y esos güeyes dicen, no, así es el juego, así lo diseñamos, y así se va a quedar. Sí. Me parece muy bien que hagan eso, me parece muy bien que hagan eso. Y no tiene nada de malo, güey, yo estoy totalmente de acuerdo, porque, o sea, yo no creo que el juego sea malo porque es difícil, de hecho no creo que el juego sea malo, creo que son muy, muy buenos juegos. Es el propósito al final, ¿no? Parte de la mecánica. Yo ya entiendo la queja del ego, la queja del ego es que es solo un Dark Souls más grandote, en lugar de ser como un mundo abierto, como más o menos te lo pintaron, ¿no? Te lo pintan como Breath of the Wild, güey. Breath of the Wild de verdad fue un juego que cambió los videojuegos, güey. O sea, esa madre de verdad es una clase de diseño nueva. Muchos juegos están aplicando todas las cosas que aprendieron de Breath of the Wild. Y es claro, es clara la influencia del juego. Y de Dark Souls, de este Elden Ring, güey, no puedo ver algo que diga, ah, güey, lo van a implementar en otros juegos, porque Dark Souls ya lo hizo, güey. Dark Souls es uno de mis juegos favoritos, de mi top 3 de juegos favoritos, porque me encantó, güey. Pero esa fue la primera vez que vi un Souls, y para mí era algo nuevo. Y ahora jugar este es, ok, esta animación de cómo abre la puerta ya la vi mil veces. Esta espada, este parry ya la vi mil veces. Esta forma de usar la espada ya la vi mil veces. ¿Por qué no se castiga de la misma forma a Elden Ring de cómo se castiga juegos como Pokémon, güey? No podemos tener un doble estándar de decir, ah, es que como Elden Ring es para gamers verdaderos, es una verga. Y Pokémon es para niños, por lo tanto, no mames, son las mismas animaciones. Güey, aquí es exactamente lo mismo, güey. Es que como, es que Leo, como el Dark Souls, güey, es un juego para gamers verdaderos. Por eso es, es... Por eso no lo entiendes, pinche Leo. No, no, no lo aprecias. No lo aprecias, por eso no lo aprecias. ¿Tú crees que hayan tenido miedo los, los que... Los reviewers. Los que le calificase, ajá, a poner un 9, un 8, por... No, yo creo que, yo creo que va más bien por el lado que dice Leo, güey, que pusieron, ah, este vato es el que le gustan, y se lo avientaron a ese güey, ¿no? Sí, o sea, si al chin le das cualquier Dark Souls, él te va a decir, es un 10 de 10. 10 de 10, 100 de 10. Yo creo que ahí fallaron como que los medios, de decir, vamos a hacer como que una balanza de, ok, vamos a dárselo al güey que juega un putero Dark Souls y vamos a dárselo al güey que juega... Vamos a dárselo al vato, al vato del Candy Crush. Y al... Es que al final también es marketing, ¿no? O sea, darle el... Darle algo para que le hagan review a la persona que sabes que te va a dar una buena calificación. Sí. Como los Oscars de los videojuegos, ¿no? Básicamente. O sea, sabes básicamente cómo va a salir, ¿no? Y depende mucho. A lo mejor, por ejemplo, Nintendo no se mete tanto con eso, ¿sabes? Con la crítica es como que... Si me critican da igual, o sea, de todas maneras lo voy a sacar igual. Voy a sacar otro Pokémon, el octavo Pokémon del año, porque decimos, hay dos juegos de Pokémon el año, pero hay 10. O sea, en todas las plataformas, ¿no? Entonces, quizá con este... Es el cómo te lo venden. Estoy de acuerdo. Creo que lo condenable de este juego es el cómo te lo venden, pero no el contenido del juego en sí, ¿sabes? No, es un buen juego. Creo que el contenido del juego no decepciona como juego de tipo Souls. Al final podría ser el Dark Souls 4 y creo que se está bien. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, veo que la exploración no recompensa mucho, porque lo único que vas a encontrar es otro jefe con el que pelear. Pero visualmente creo que es una experiencia muy hermosa también. A lo mejor no le llega un Horizon Forbidden West, pero aquí el Horizon... Si jugaron el 1, se dan cuenta de que también gráficamente era una locura, ¿sabes? O sea, creo que se enfoca mucho en el factor gráfico. Entonces, a lo mejor el Den Ring no tiene como que esa sutileza en las texturas y en todo, pero se ve muy satisfactorio el estar caminando por ahí con tu espada de dos metros a ver a qué cabrón te topas para darle a su madre, ¿no? Ando buscando a un cabrón. Sí. Ando buscando a un cabrón, ¿no? Un tiro sin lima. Yo le decía al Chin eso, quejándome, oye, no sé por qué estoy llegando con este güey aquí y lo estoy matando. Porque según George Martin está encargado de la historia, ¿no? También de los diseños. Sí, es irrelevante, ¿no? Y es irrelevante. Llevo 25... ¿Quién es George Martin? Llevo 25 horas y nomás sé un poco de que un rey se hizo malo y ya, ¿no? Pero no es algo que no haya visto antes. De hecho, eso es algo muy de los Souls. Desde el Demon's Souls, desde el primero, güey. Es que empieza igual. El rey caído, güey. Es lo mismo. Y empieza igual. O sea, es un vato que llega. O sea, es lo que decía Llevo también. Yo digo, Chin, estoy matando gente. ¿Qué tal si ellos tienen familias? O sea, lo están curando, ¿no? No puede ser que sea, ¿no? Pero no sé por qué los estoy matando. Y yo, Chin, pues tú mátalos, no hay pedo, ¿no? Estoy peleando y estoy matando. Nomás porque se ven feos y grandes, ¿no? Pero pues... ¿Cuál es tu motivación también, no? Para seguir avanzando. ¿Ustedes creen que sea Game of the Year? O sea, el GOTY. Eso es lo que me... Mi coraje. Creo, güey. Muchos outlets empezaron a decir, juego del año desde febrero. Ya, fírmala. Fírmala, Gio, güey. Todavía es temprano. ¿Qué otros juegos hay en camino para el año? Yo creo que es muy temprano, güey. Exactamente. O sea... Es muy temprano. Y ahorita te puedo decir que para mí, güey, yo diría que el Forbidden West es mejor juego que el... que el... el Den Ring, güey. Sí, no creo que le den el Game of the Year a Forbidden también. Siento que hay muchas políticas ahí, ¿sabes? O sea, al final... Sí, y como lo premia la prensa, pues la prensa va a decir a la mierda. Sacó 10 de 10 en todos lados de esta madre. Vamos a... Pero está bajando, ¿no? La crítica. Según yo... Bueno, no recuerdo si fue hoy o habrá sido meme o algo que había en Twitter que el fandom estaba un poco enojado, ¿sabes? Entre comillas. O sea, haciendo pucheros porque la crítica iba bajando conforme más prensa lo iba dando su review, ¿no? Sí. Como que al final el... el promedio de score iba bajando, ¿no? Sí. Por lo mismo de que... lo iba probando más gente cada vez. Faltan muchas cosas. Se supone que el... el God of War va a salir este año y yo creo que eso también será un muy buen candidato. Imagínate el Zelda. A lo mejor Zelda viene ahí. Y el Breath of the Wild sale en invierno también. No, Zelda no creo que lo vayan a sacar antes del Game of the Year. Yo creo que Nintendo se va a esperar a fuerza, a después, para que no tenga la competencia que va a tener este año, ¿sabes? Pues sí, podría ser. Para que sea el juego del año del próximo año, ¿no? Del próximo año y que coincida con las Navidades también, supongo, para las ventas. Sí. Pues bueno, seguiremos jugando el Den Ring. Si lo están disfrutando, disfrúten. La verdad es muy buen juego. Es muy buen Dark Souls. Es muy bueno. Muy buen Dark Souls. No entren con la mentalidad de que les va a cambiar la vida como mucho se habla el fin de semana, pero qué bueno que les tiene muchas ventas From Software, porque es un desarrollador que desde abajo, güey, de verdad hicieron algo y crearon algo de la nada, güey. Y el Dark Souls 1, desde el Demons y el Dark Souls 1, si te puedo decir, son juegos que cambiaron la industria y lo han seguido haciendo. Como dijo Alfred, hay Souls de todo ahorita. Jugamos el Death's Door el año pasado y es el cuervito de Dark Souls. Y muchas, o sea, sí hay una influencia muy grande, ¿no? Pero no siento que el Den Ring evolucione la fórmula. No es el Breath of the Wild de los Souls. No es el Breath of the Wild de los Souls. Por ahora, a lo mejor la próxima semana llego y te digo, es que es poco a poco, güey. Mi Horto está curado, güey, porque pasé el Den Ring. Es que la comparación es injusta también, ¿sabes? O sea, creo que Zelda al final, pues, tiene que 35 años cumplió, ¿no? Este año o el año pasado. Sí. Y se trató de que Zelda existe, luego los juegos se basan en Zelda y luego Zelda Breath of the Wild se basa en los juegos de mundo abierto que se basaron en Zelda 1 y todos los demás. Al final es una evolución de mucho tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que salió el primer Dark Souls, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor es muy válido un Dark Souls 4 porque si pensamos en un Mortal Kombat, ¿cómo era el Mortal Kombat 4? Era casi idéntico al Mortal Kombat 1, ¿sabes? Entonces, como mencionas, está muy bien que les dé dinero y de ahí podrán sacar algo diferente. Igual Sekiro también es de From the World, ¿Sekiro? Sí. Por ejemplo, Sekiro tiene otro estilo visual, totalmente. Otra propuesta. Otra propuesta. Una propuesta muy diferente. Y creo que no usas personajes, el tío es un protagonista, ¿no? Exacto. Y es el foco en la historia que a lo mejor le falta también un poquito a Dark Souls, ¿no? Sí. O en este caso a El Anillo de la Anciana. Pero se viene en Robot Souls. Eso me emociona, güey, que su siguiente juego va a ser el Van a Regresar a los Robots. Es neta. ¿Ya anunciaron eso? Sí. Ah, está interesante. ¿Cómo se llama la franquicia? Armor Core. Armor Core. Van a regresar al Armor Core que es de los primeros juegos en los que trabajó Miyazaki y ahora después de... Ahora que ya está en modo Dios va a retomar esa franquicia con la que empezó y a ver qué hacen, güey. Suena interesante. Eso sí va a ser algo totalmente diferente probablemente. Espero que no sea simplemente un Souls con skin de robots. Espero que sí sea algo muy... Un Seikiro con skin de robots. No, no creo, güey. O sea, obviamente van a retomar las ideas que no pudieron hacer en la época porque pues no era... No tenían presupuesto ni nada. En realidad, sí. Era algo muy japonés. El tema de la tecnología también, ¿no? O sea, si estás enfrentando robots supongo que tú también tienes que tener un armamento equiparable al de un robot asesino, ¿no? Sí. Entonces ya no va a ser tanto espalazo, ¿sabes? Yo creo que se van a enfocar a otras cosas. Es otro rollo. Otro trip. Debería ser. A lo mejor revolucionan los shooters con el próximo Armor Core. A ver, a ver qué pasa, güey. Es el Armor Core de los shooters. De los shooters. El Armor Core del Call of Duty, ¿no? Muy bien. La siguiente noticia es la 5. EA versus la FIFA. El CEO de Electronic Arts está listo para dejar atrás el nombre de FIFA en uno de los juegos mejor vendidos de cada año y lo ha llamado un impedimento. Ha dicho que el nombre FIFA es un impedimento. Ha dicho que sus 30 años de relación con la federación ahora beneficia más a la organización que al juego y los gamers ven más valor en otras marcas dentro del juego como Nike o Adidas. Ha dicho que cuando no es año de mundial el nombre del juego solo significa cuatro letras en la caja. La FIFA busca lo doble de su trato actual, 2.5 billones de dólares para prestarle a EA su licencia por la siguiente década y EA ya ha registrado otros nombres en caso de que el trato no continúe. Yo creo que no va a continuar. Es que no lo necesitan. No lo necesitan. Pero si revientan. Puede ser una estrategia también el apalancarse de la situación de que no podemos pagar el nombre o no queremos pagar el nombre para hacer algo diferente también. Podrían aprovecharlo. Exacto. De hecho, el CEO dijo que por cierto esto fue filtrado de unas juntas de EA que no tenían o sea, no fueron como que conversación pública y también me suena como que filtración entre comillas porque le puedes meter un calambre a la FIFA y decir a la mierda estos güeyes de verdad están considerando no pagar y a lo mejor bajar el precio o llegar a un acuerdo diferente, pero sí dijeron que lo que les molesta de la FIFA es que no pueden hacer cosas muy diferentes más allá del 11 contra 11 y otras cosillas que EA quisiera hacer con su juego de fútbol. Pero yo creo que la FIFA se va a quedar con los tramos abajo güey y no no van a renovar güey vamos a tener en 2024 FIFA no, ¿cómo habíamos dicho? EA FC EA FC que es el nombre que han patentado yo quisiera que se llamara Foot Foot 23 eso sería perfecto por el juego de cartitas pero esta madre está duro la FIFA tiene muchos problemas actualmente no solo esto tiene problemas con el mundial tiene problemas o sea ya nadie quiere como que trabajar con esta organización ¿no? sí sí está manchado de corrupción etcétera la noticia de juegos de fútbol antes de que fueran FIFA ¿no? era Superstar Soccer algo así había eran los de Konami eran los de Konami ¿verdad? que después hicieron Win Eleven y PES había variedad ¿sabes? ahí también creo que ya después se monopolizó el tema de los juegos de fútbol ¿sabes? o sea allá no había nada ni en recuerdo los tiempos de la Super que había no sé el de Megaman de fútbol que poca gente lo recuerda había un juego de Megaman X de fútbol había muchos así joyos de fútbol exactamente y estaban interesantes porque reinventaban ¿no? también pasó con el Mario Strikers por ejemplo que se viene juego de Mario Strikers coincidencia sí y el de Lego de fútbol también el de Lego de fútbol está bueno el de Lego no se ha visto nada pero se filtró que viene en camino se viene Lego está trabajando mucho en sus juegos se ve bueno el de Star Wars nuevo sí se ve muy bueno lo quiero jugar a ver qué pasa yo creo que la FIFA se la va a pelar yo creo que EA va a cambiar el nombre del juego no lo necesita definitivamente y Héctor besa Konami pagando la licencia para que para que el e-fútbol se llame FIFA e-fútbol no wey muchísimo dinero no 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 va a ser ni vergas sabes quién wey 2K wey 2K podría pagarle la licencia a FIFA y sacar su juego de fútbol wey porque porque FIFA si FIFA no vende la licencia va a quedar al mejor postor wey y el otro postor que hace juegos de deportes es 2K podrían sacar el FIFA 2K 23 la gran revelación a Nintendo en su segundo edificio era para FIFA para FIFA el Mario Strikers ahora es Mario Super Mario para FIFA es que esa licencia podría podría wey y si si mandas a tu abuelita en navidad a que compre el FIFA y está el FIFA 2K va a comprar ese ah si si no se va a fijar claro o sea es el juego que pediste así es ahora ya no seremos los FIFA entonces eso va a estar triste eso es lo más triste de todo que se acabó el cham ya no es el FIFA ahora eres el FCIS el FCIS bueno vamos a pasar a otras cortitas las últimas de las normales la sexta es que habrá anime de Nier Automata Aniplex anunció con un teaser que estará desarrollando una serie animada del RPG y aún no se conoce la ventana para su estreno ni si Yoko Taro estará involucrado pero sacaron un teaser donde se le vieron los polígonos a la 2B entonces es lo que más importa Héctor nivel de hype nivel de hype moderadamente alto no pues se me hace que tiene sentido era un juego muy muy anime la neta o sea tenía tenía todo para eso solo era pues cuestión de tiempo como muchos juegos así que hay muchos juegos que parecen que vienen de animes que no lo son y después le sacan una serie el Nier Automata fue un pinche exitazo y hasta se me hizo raro que no hubiera uno más antes ya pasaron 5 años o cuantos sí creo que salió en 2017 también esa madre se tardaron se tardaron pero mejor tarde mejor tarde que nunca y está bien porque todavía sigue bien activo todo pues ya está el jueguillo de cartillas y luego sale cada rato hasta lo del replicant entonces pues de todas maneras es tarde pero no no sale en mal tiempo sí perfecto yo no lo he jugado ese juego pero estás hypeado por el anime o sea es anime es que no lo voy a ver el anime es el detalle cuando sale un anime de un juego que te spoilea todo cabrón también puede ser un punto de partida también para que te interese que veas el anime y digas ok quiero jugarlo porque al final no se trata del qué sino del cómo del cómo te lo está contando y dices bueno a lo mejor ya me sale la historia pero de todas maneras quiero jugarlo para ver qué tal es lo mismo que decíamos con la de Last of Us la de HBO que le decía a mi papá mira la serie para que yo tratándole de explicar la historia del juego era más fácil verla así entonces a alguien que le quieras explicar ¿sabes qué? el dinero automático trata esto mírate el anime y ya se te llame la atención y quieres jugarlo también sí o sea sí es un punto de entrada que es mejor como para el digamos mainstream pero para el que no al que le interesa jugar el juego o sea ya ahorita y sale el anime y sale el anime y sale el anime a echarte el anime en realidad sería no hacerle un servicio al juego pues porque estás quitando esa experiencia y sé que el juego de eso trata la historia del juego y todos sus finales está bien chila entonces ahí lo tengo el juego como siempre pero pues no otro de esos que compraste y no jugaste sí así es ¿ves anime Alfred? muy poco la verdad antes si veía más pero estoy más o menos enterado de lo que está por ahí y curiosamente el hecho de acercar a una cosa a otro público está aplicando con un anime que si veo que es One Piece soy súper fan de One Piece voy al corriente y va a salir un live action de Netflix ¿no? porque Netflix es el distribuidor oficial de One Piece ¿sabes? o sea le sacó nuevo doblaje en español latino y en portugués y creo que en inglés también ya sin censura todo y está pues comenzando a transmitir las temporadas también en japonés y ahora live action con protagonista mexicano y una locura eso también y ese es un approach yo creo también ¿sabes? puede que sea un cagadero la verdad eso te iba a preguntar ¿cuál es tu nivel de miedo con ese live action? ninguno ninguno porque el que el live action sea una cagada no va a ser que ni el manga ni el anime sea una cagada no te desaparece no te desaparece lo que ya existe lo que pasa con con Death Note yo lo vi este vi la el anime en su momento en la prepa ¿no? el típico morro edgy que se ve Death Note y que le gusta y todo el pedo y sé que hubo no sé si fue película o serie creo que fue película nunca la vi la gente la odió y empezó a tirar mierda arruinaron Death Note y ahí fue cuando o sea a partir de Death Note live action fue cuando caí en cuenta de que una cosa no te arruina a otra ¿sabes? o sea para nada o sea o gente que se queja de que no sé The Last of Us 2 esto no te arruina tu experiencia con el primero no pasa nada ¿sabes? o sea puedes no disfrutar de algo nuevo pero eso no quiere decir que lo que tú tienes de recuerdo de experiencia previa de esa misma franquicia no se va a echar a perder no pasa nada ¿sabes? entonces está bien si hay approach en el anime va a salir para o sea ¿saben si es por ejemplo Netflix el que lo trae o si va a ser de plano no se sabe creo que solo sabemos que es Aniplex y no no hay nada es que el teaser fue así básicamente fue ah hay anime claro y justo me hay un tiktok que explica lo que voy a decir pero yo sí sé de dónde va a salir hay un tiktok en el anime ¿no? sí o sea tiene que estar es mucho anime está postando muchísimo tiene redes sociales específicas de anime pero este sí este estoy 100% seguro que no va para Netflix este madre es Aniplex es de Sony y es Funimation seguro o Crunchy que ahora es o Crunchy porque Persona 5 Persona 5 salió en Crunchyroll y según yo son de Platinum también ¿no? Persona no es de Atlus Atlus de Atlus es cierto pero si es Aniplex es Crunchy o es Funimation las dos son de Sony a final de cuentas sí pues bueno a mí no me importa entonces la noticia número 7 es que Fall of New Vegas 2 podría estar en camino de acuerdo a información de Jeff Grubb Obsidian está en pláticas tempranas para desarrollar una secuela del clásico y era algo que desde que Xbox compró Bethesda fue lo primero que dijimos Héctor Obsidian va a poder hacer un New Vegas 2 al parecer va a suceder y ya es simplemente un rumor van a pasar años probablemente para que lo veamos de verdad pero lo están pensando de verdad y eso es bueno es importante ¿no? todos dentro sí es algo muy de Microsoft ¿no? también nunca lo pasé fíjate se me borró de mi computadora qué triste se borró de cuando extrajiste el acceso directo del ciber se perdió el acceso directo pero se murió la computadora porque era un virus no pasa nada no pasa nada mira baja baja el 76 es casi lo mismo es lo mejor se ve que sí así lo voy a bajar yo creo que sí New Vegas es el mejor Fallout probablemente tremenda historia hablando de buenas historias esa es una muy buena historia güey y no era no era Bethesda era Obsidian y ahora que son hermanitos pues puede suceder la secuela esperada de años y ahora y ahora que son primos y ahora que son primos ya se pueden casar ya se pueden juntar ya se pueden juntar bueno suena más más probable que casarse más factible muy bien vamos a pasar a las rapiditas la primera la primera es que ya puedes comprar comprar ya puedes compartir tus capturas en Playstation un update de la aplicación móvil ahora permite recibir en tiempo real las capturas de pantalla que hayas en la consola al fin güey ya puedes tomar una captura en la consola y llega a tu se te descarga en el bolsillo Héctor te vibra de repente y es que se te descargó y ya la tienes así es se descargó esta madre y ni siquiera me di cuenta felices vi varios felices ahí en el discord al que deberían de unirse al discord de updateando discord.gg y varios estaban compartiendo sus fotos de Horizon Forbidden West el mejor juego de la historia la otra rapidita es que Twisted Metal aterrizará en Peacock la serie de los Playstation Studios protagonizada por Anthony Mackie ha sido amarrada por el servicio de streaming de NBC y tendremos que esperar para saber donde la vamos a ver en Latinoamérica que ya sabemos ya sabemos donde pero de forma oficial el chisme el chisme presentó a una amiga de él que se llama Ana y tiene una cueva ah ok dice que ah muy bonito el lugar y es la segunda es la hermana es la hermana sí güey es hay tanto pinche sistema de streaming y hay unos que son exclusivos del gabacho que dices a donde mierdas va a caer esto entonces acá güey donde Netflix no creo voy a comprar tacos cuando voy con mis papás y a un lado los tacos mira se pone el don ahí con los ahí tiene la prevención sí tacos que se respetan proyectan películas gratis dije ah esa no ha llegado todavía ahí venden unos unos USBs especiales para streamear para streamear ahí güey acceso a pico bueno pues ya sabemos donde va a estar papadoc en el futuro así que ya lo veremos los lanzamientos de la semana güey hoy primero de marzo se lanza LX2 en PC Playstation y Xbox ambos Playstation y ambos Xbox es como un RPG muy mamalón que he visto que hay buenos reviews yo ni siquiera sabía que existía así que si les interesa denle una guachada y el jueves 3 de marzo sale Babylon's Fall el nuevo juego de Platinum en PC Playstation 5 y Playstation 4 la gente que lo ha jugado no está muy emocionada al parecer es el Platinum malo la otra cara de Platinum entonces el de Transformers el de las tortugas el de lo licenciado parece que sí probablemente el Platinum bueno está trabajando el de corra cabrón Platinum bueno está en bayoneta entonces hay que dividir la chamba no sé habrá que jugarlo para ver y el viernes 4 de marzo sale Gran Turismo 7 al fin para Playstation 5 y Playstation 4 y sale Triangle Strategy para Switch creo que ya voy a comprar un juego en Switch después de tanto tiempo 100 horitas de juego en esa manera como el Octopath como el Octopath se ve muy muy bonito nunca le pegaste esos Alfred a los RPGs estos nuevos que está sacando Square no no he jugado a los nuevos pero sí me gusta mucho el estilo sabes o sea sí me me agrada pero no me no me he atrevido todavía como adentrarme porque siento que soy muy vicioso con eso sabes siento que me voy a clavar y voy a querer o sea si tienes sistema de jobs o de razas y todo eso siento que sí me voy a me voy a meter muy heavy ahí y que sí o sea voy a tener que pasar esas 100 horas plus las que pierda y tal cual sí pero se ve de lujo el Triangle Strategy se ve muy guapo gráficamente sí tiene esta onda retro pero muy artsy es como que juego se ve juego de autor tal cual sí muy muy bonito yo yo jugué el primer demo nada más de hecho hay dos demos en Switch así que y el progreso lo puedes llevar al juego completo así que si les interesa y no saben qué pedo prueben el demo hay dos demos y wey y esos dos demos son como pinches 15 horas de juego o sea ahí dice ahí dice gratis peguenle ya si se enganchan pues ya compran el completo vamos a pasar a qué estamos jugando Chami y yo ya hablamos de Elden Ring que es lo que estamos jugando no sé no podemos madrear más el juego Chami muy buen juego Héctor tú jugaste algo en la semana nada nuevo en realidad puro retro ahí puro video enséñanos tus piernas enséñanos tus piernas enseña el chamorro en este momento Alfred tú no sabes pero el Héctor se armó una una maquinita de Didier en su cantón y esas piernas ya empiezan a a verse ya se están torneando ya se están torneando ya se están torneando de hecho no está sentado ahorita está haciendo una sentadilla estoy estoy es un squad es un squad en realidad y lo que se ve atrás es una mochila no es una silla trae más peso es para más peso es más peso ha sido potente increíble está muy bien pues qué bueno Héctor que sigues en eso es lo único muy bien y tú Alfred qué jugaste esta semana esta semana bueno digamos la semana pasada lo que he estado jugando ha sido el el Pokémon Breath of the Wild o sea el Legends Arceus es que ahora todo es Breath of the Wild sabes es el Pokémon Breath of the Wild el Dark Souls Breath of the Wild el Dark Souls de los Pokémon oye creo que he perdido más veces en este juego que en todos los demás de la historia creo que sería como en cuanto a novedades ese es el juego más actual que he jugado también un poquito retro este pero principalmente eso de los nuevos quisiera echar el ojo a Elden Ring quisiera echar el ojo al Horizon también la verdad es que los tengo un poco en la mira pero el Horizon si me gustaría experimentarlo en la Play 5 que no tengo todavía entonces me estoy esperando ¿la andas casando? no no todavía no me voy a esperar un poco más y luego ya este cuando se pueda encontrar fácilmente ahora he visto he visto en algunas tiendas Amazon también ha tenido stock sino más bien como para no descapitalizarme tan cabrón porque la neta es una no sé si llamarlo inversión es más bien un gasto es un gasto muy grande porque de ahí solo jugaría el Horizon y probablemente optaría por jugar el Elden Ring en la Play 5 que en la PC a pesar de que la PC lo corra creo que me gustaría como jugarlo en consola entonces se vería de jugar Returnal también el Returnal ese no lo ubico no lo saco ¿cuál es ese juego? de hecho es el Dark Souls de los Roguelikes exacto está muy bueno está muy muy bueno de hecho otro que se me hace más innovador que el Elden Ring pero bueno ya no quiero lastimarlos al Shin sobre todo que va a escuchar esto y va a decir puta madre falté para que este wey se la pasara diciendo estas babadas pues yo le dije yo le dije Shin no vas a estar y el ego va a estar hablando de tu juego no me importa hijo no me importa yo estoy jugando el mejor juego de la historia muy bien Alfredo llegamos al momento pues ya basta de jueguitos hablemos de otras cosas ah que buena voz de radio es la voz natural es la no fingida eso es como hablas normalmente en el día a día es como hablo normalmente es su versión poseída es el Yori y ya llegué salir del estudio ya terminé de hacer 6 horas de jugar Pokémon que hay de cenar mi amor ya terminé el stream es el Alfred el Alfred Orochi Alfred loco Alfred loco en esta en esta parte es donde hablamos de lo que estamos lo que vimos en la semana Alfred yo no esta semana pero se me había olvidado comentar que me aventé ya completito el documental Power On de Xbox que está en YouTube esta semana lo sacaron con un doblaje en español que el documental no está totalmente doblado al español pero la narración está en español dale Don Cangrejo no wey es lo que yo pensé no es oficial no tiene buena narración cuando cuando vi esa madre dije la mierda en español lo voy a ver con la voz de Don Cangrejo y empezó el narrador en español y cuando llega una entrevista el entrevistado está hablando en inglés y está subtitulado wey de que sirve que este está medianamente doblado pero vale mucho la pena wey vale mucho la pena por ahí la banda ya nos había comentado que está muy bueno recuerdo la Alcaraz allá en el Discord que nos había dicho que estaba muy bueno y concuerdo creo que te gustaría verlo Héctor porque como pieza histórica de como surge Xbox y todo este desmadre que hicieron para sacar una consola que se sacaron del culo literal está muy buena la historia y lo que más me gustó del documental es que no no se guardan los golpes contra sí mismos porque hablan de sus errores hablan del círculo rojo de la muerte y hablan de cuando tuvieron que regresar consolas y regalar básicamente tirar dinero por sus errores está muy bueno lo recomiendo está en YouTube y si quieren ver la versión medianamente en español está en el en el canal de Xbox México medio en español sí hubiera estado increíble hubiera estado increíble que hablara Phil Spencer y fuera la voz de Don Cangrejo te imaginas la memisa güey te imaginas sí yo me uní a Xbox y fue increíble y tenía la verdad hubiera estado bien chido pero que hubiera tenido la voz del Sean Lee güey o del Rick que le preguntan y por qué sacó la Xbox defectuosa me gusta el dinero eso hubiera sido increíble pero no eso vi la recomiendo y vi otra película que se llama No Exit que se supone era un thriller básicamente la movie es una morra que está atrapada en una pinche tormenta de nieve y llega a una una de esas casitas que tienen los gringos como para que esperes en lo que pasa la tormenta en los lugares un shelter un refugio es como un refugio a un lado de la carretera y la gente puede llegar y llega y se hacen un cafecito ahí y se esperan a que se pase la nieve entonces la morra esta llega ahí güey hay cuatro personas una pareja un morro guapillo y un morro raro y se llega ahí a esperarse que se pase la tormenta y cuando sale con su teléfono a ver si agarra señal porque tiene que ir al hospital a ver su jefita en uno de los camionetas empiezan a pegar en la ventana y se asoma y hay una morrilla secuestrada entonces la morra tiene que regresar y descubrir quien de estos extraños es el que secuestró a la niña entonces como Among Us es como el Dark Souls de los Among Us la película que perro es malita la movie es malita pero sangrienta como la puta madre si quieren si quieren traen ganas como de ver acá kills chingones y algo así no les voy a decir obviamente quien es porque es el chiste de la movie descubrir descubrir como se desenvuelve la historia pero la acción está muy buena y sangrienta entonces el malo es la morra pero tiene personalidad la niña secuestrada tiene personalidad doble la morra como lo supo va a ser como la mala es la niña la niña secuestrada en realidad es una ruca de treinta y siete años que se hace pasar por infante eso diría un impostor como se dice donde la viste es de hulu así que vayan a la con Ana ahí a un lado donde venden los tacos ahí con el vato de los USB está en Star los tacos el gordo ahí lo pueden encontrar no 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 es cierto veanla veanla legalmente en Star Plus está y si creo que que es lo que te regala Star Plus el Paramount hay algo o el HBO o el Claro Video hay algo en México en Claro Video tienes el Paramount ah ok no recuerdo cuando salga Halo y la vamos a ver en Claro Video quien lo diría puedes ver la rosa de Guadalupe y Halo y Dexter ahí salió la temporada de Dexter también pues ahí está No Exit se llama la movie la neta es Palomera no les voy a decir que es el el Dark Souls de las películas pero está está entretenida y de la Mongos pero sí es el Dark Souls de la Mongos exactamente Champ ¿Tú qué viste güey? yo voy a hablar de la película de Oz o ¿cómo lo puedo decir? Nosotros en español la de Jordan Peele la de Jordan Peele literalmente no puedo decir nada porque si han visto las películas de ese güey saben cómo son pero lo que puedo decir es que es una familia los papás y dos hijos y una noche se le aparecen unas personas que se quieren meter a la casa que son iguales a ellos entonces ahí se desarma la trama tienen que ver que por qué la película me gustó mucho sobre todo por esos mitos que se tocan en Estados Unidos que supuestamente pasaron pero pues todo se niega y también hablando de conspiraciones y estoy empezando a ver otra vez Experiente Secretos X porque Sahara nunca la ha visto mi novia y vio los videos del Red Shoes de Iris y le dijiste ese güey que sale en este soft porn sale en esta otra serie y esta es la que sale en Sex Education te acuerdas la señora cachonda y es esto entonces pues no sé si alguna vez han visto X-Files eventos paranormales yo le contaba más que nada que cuando yo estaba chico la miraba a mí me daba mucho miedo el pedo de los extraterrestres creo que ya lo había mencionado aquí alguna vez Adal Ramón se encargó de traumarme señales también pero pues ahí la estamos viendo esas dos cosas la de Oz donde está en Netflix neta algo bien no la he visto fue interesante tú Héctor que he visto aparte de anime maratón y la segunda temporada de Euphoria que terminó este fin de semana sin spoilers sin spoilers me falta el último me falta el último pero ya ya estoy listo estoy esperando el momento indicado pero esta semana ya se va a hacer pero que buena serie wey quedé totalmente enganchado es el Dark Souls de las drogas de verdad es el Dark Souls de las drogas y los adolescentes hornis me interesa me interesa me interesa exactamente buena bien pero si wey hace mucho que no le hacía pincha una serie y esta esta fue la elegida me sorprende porque este fin de semana se cayeron los servers así como cuando se caían con Game of Thrones o sea de verdad la gente está enganchada a Euphoria yo no he visto nada yo tampoco ni yo tampoco pero ya ya la curiosidad ya es demasiada es como el de Enric el caiba para arriba exactamente y es la mejor serie de la me va a cambiar la vida es el Game of Thrones de las series de adolescentes si está si está muy hardcore wey la neta ya se les dije la vez pasada cuando maratoneó la primera temporada que si me gustaría cotorrearla si está si está muy muy hacer un spoiler cast de hecho hace mucho que no me era una serie donde como que todos los personajes me caían muy bien a pesar de que todos están bien rotos en muchas formas o que estuvieran unos degenerados en otras o que fueran drogadictos hasta la chingada son muy ¿cómo se dice? son muy humanos pues o sea si puedo como que puedo empatizar con ellos puedo entender de dónde vienen o por qué tienen los pedos que tienen la chingada y si toman decisiones donde la cambian cabrón pero está muy chila se me hace muy chila la presentación de la serie de repente cambia no es nomás como que toda la serie tiene el mismo formato sino que por ejemplo el último episodio el más reciente el formato es como si fuera una obra de teatro y es como que la obra de teatro te cuenta más o menos la vida de los personajes pero ya desde otra perspectiva de repente es muy dinámica en ese aspecto de que de repente te muestra una perspectiva y va avanzando la línea de tiempo normal y luego de repente se regresan y de volada te muestran algún detallito de por qué esa persona hizo tal cosa y va avanzando la serie y te va mostrando poco a poco cómo son todos los personajes en realidad se me hace muy entretenida muy muy entretenida la serie como construir en tu mente la historia completa y vas armando todo y luego ya de repente empiezan los personajes a hacer ciertas cosas y te quedas ah ok fue por eso pero no te lo dicen como que no te lo vuelven a sacar en tu cara pues las cosas que te molestan a ti de los animes esa madre esa serie no hace ese tipo de cosas no peca de eso lo hace muy bien y ya entiendes te pones te empiezas a poner en el lugar de cada personaje a pesar de que estén bien madreados y dices tú ah ok la cagó pero entiendo por qué la cagó y tratan de redimirse y la chingada está muy chila ya wey me tengo que poner al día ya wey es una de esas cosas que no si no ves alguien te la va a cagar y te va a decir este wey era spiderman ok la morra de spiderman así es zendaya era spiderman al final alfred tú que viste esta semana hablando de spiderman pues me vi un charted uff este hace poco ya la la vieron todos no no la han visto nadie para hacer un podcast de videojuegos hemos fallado miserablemente en ir a ver un charted no mira está está palomera la verdad no 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 es nada de spoily pero siento que entra en una categoría de películas de actualidad comerciales en la que no te sueltan para nada no quieren que en ningún momento un chico de 12 años que a lo mejor no ha jugado en charted nunca pero que va con sus hermanos mayores o con sus primos o lo que sea vaya a sacar el celular para ponerse a ver tiktoks en el cine sabes que eso de por si ya es un pecado pero bueno te mantiene todo el tiempo atrapado a veces se puede notar un poco artificial eso pero siento que lo hacen todas las películas hasta las de terror como que no te dan momento ya de descansar si exactamente te quieren mantener entretenido todo el tiempo entonces es una película muy rápida en ese sentido de pronto es a la madre ya terminó sabes mucha acción y tiene ese tipo de acción muy exagerada de los juegos de un charted que dices como es posible que esté en esta situación o sea la fui a ver con mi novia que no conoce nada de la saga pero pues le gusta a Tom Holland entonces como que así vamos claro que sí entonces en el tráiler sale no sé igual se aventaron en el tráiler que pues está tratando de regresar a un avión de carga que están como unas cajas abajo y te quedas como que qué escena más irreal y aún así las escenas de acción son más realistas que las de rápidos y furiosos por mucho todo es posible o sea todo lo que sale es como relativamente posible pero muy exagerado entonces está como que tiene ese ese feeling completamente creo que la personificación de Nathan está muy bien solamente que si está muy joven Tom Holland todavía para el papel la verdad o sea de edad tal cual o sea no tanto como actor como actor lo hace muy bien le da la personalidad esa como algo engreído sarcástico muy es que el tema es que Nathan Drake se parece un poquito a a Peter Parker ¿sabes? en ese sentido entonces es medio tricky cambiar de personaje pero lo hace bien solamente es eso la acción te va a tener atrapado así todo el tiempo se dice cuenta la leyenda que sale un cameo del rubius yo no lo vi y tampoco no lo busqué después entonces como que ah se supone que sale el rubius en una parte ¿sabes? porque hacen algunas tomas en España y así el Dark Souls de los streamers el Dark Souls de los streamers que básicamente que estuvo jugando Elden Ring yo lo estuve viendo un poquito como que vi a varios streamers jugarlo ¿no? sí y no se le da mal la verdad se ve que lo estaba disfrutando y que lo estaba jugando más allá del hype como que realmente le estaba gustando y pues es lo que he visto últimamente como si borraras de tu mente los juegos de Uncharted considerarías que es una buena película es que no independientemente de eso yo de hecho no los jugué todos me quedé en el 3 en el 3 lo dejé empezado independientemente de eso considero que la película está ok ¿sabes? no considero que es una gran película pienso que está muy chida si tienes ganas de ir al cine a comer palomitas y a ver algo ¿sabes? ver explosiones es más por la experiencia de ir al cine sí o sea la podrías ver también un sábado o viernes en la noche en tu casa tranquilamente y tampoco no hay fallas ¿sabes? pero no es no es la película del año ¿sabes? no te va a cambiar la vida a mí todavía no me han dado o sea fans así de Hueso Colorado no me han dicho así como cosas malas de la movie se han dicho ah está bien y tiene como que guiños y cosillas así y es cosa de lo que ah ok les gustó eso pero tampoco la película es como que uy la mejor película de la chingada ¿no? pero no han dado no han dicho cosas malas de ella no es mala película para nada o sea no es una película para nada barata tiene una producción fenomenal tiene buen cast y pues eso o sea yo creo que esa fórmula es muy difícil que falle muy muy difícil que falle pero también es difícil que sobresalga palomera está palomera sí definitivamente está ok vale la pena la entrada al cine sí lo vale perfecto anime ¿alguien vio anime Héctor? ¿alguien Héctor? solo solo por digo yo no vi ni madre de anime no entonces sí nomás porque me lo piden en el Discord un saludo otra vez a Boji de Rankin of Skins ¿no? que es nuestro rey de moda bueno es Shingeki pero la verdad estoy más emocionado estoy más emocionado por ver Rankin of Skins que ahorita Shingeki ¿no? entonces un saludo te enojas cuando le hacen daño y la Sahara grita hija de la hija de la verga te quiero matar al vato que lo hace daño entonces Boji mi rey es un solecito es el Rankin of Kings entonces he visto que todos están dentro cada vez que esté aquí en el podcast lo voy a decir por el Discord por la gente del chat perfecto yo nada más lo obvio le digo Attack on Titan que no ya se había acabado la semana pasada wey que chingue que se había convertido hasta marzo tiene hasta un chat todavía falta wey pero ahí yo voy a avanzo un poco la trama y ya se está como si se está como dice el Chrome la frase esa del meme del Chrome que dice que todo está como que todo está cayendo en su lugar o algo así ok el meme ese del Chrome algo así ya se están viendo los se están pasó un cagadero se desarmaron todos los bandos y se están empezando a juntar se están empezando a formar un grupo eso es lo que en eso se quedó prácticamente lo de Attack on Titan está viendo Dragon Quest wey el remake ese de la de Fly de las aventuras de Fly ya se quedó también algo bien cabrón wey viste alguna vez la película de Dragon Quest la película película del juego no la de Netflix si es Dragon Quest si no si la de Netflix no la que es como 3D estamos en chile estamos en chile no pues el remake de Fly es la continuación de la historia que se quedó incompleta y ahorita se quedó en una en una pelea bien cabrona prácticamente está peleando con el pícoro pero ya es como que ya lo último es el duelo final con el con el pícoro por así decirlo el pícoro el equivalente al pícoro en la serie pero ya pasó la serie viejita ya pasó si ya por todo ya la voy a ver ya la voy a ver ya por mucho y ahorita se quedó en un duelo en un duelo bien cabrón esta semana Dragon Quest ok y pues la otra que estaba viendo era la de la cosplayer la del modisto de señoras en anime bueno el que hace muñequitas y ahora el que viste muñequitas y ahora viste muñecotas la recuerdo muy bien dijeron que estaba antojable mitad y mitad es medio wholesome pero si tiene así como si antoja si antojan de repente tiene eso de hecho eso es lo especial de la serie que no se inclina mucho por una cosa por la otra por lo general en los animes se van como full hecho y full pervertido se van full wholesome y esta serie tiene como que un balance de las dos cosas es algo medio medio raro pero lo hacen funcionar bien cabrón si es muy buen anime la neta ¿cómo se llamaba? lo olvidé esa se llama My Dress Up My Dress Up Darling creo es cierto My Dress Up Darling algo así yo no la he buscado porque me da miedo me da miedo convertirme en algo convertirme en lo que juré destruir Héctor pero me han dicho muy buenas cosas ¿tuviste anime esta semana Alfred? solamente dos One Piece que voy al corriente me puse al corriente apenas creo que fue el año pasado ¿sabes? y lo comencé a ver en el 2011 pero fue por un tema de que no quería llegar a estar al corriente ¿sabes? lo estabas viendo lo estabas chiquiteando como un jefe del Dark Souls pues al principio si si era ver dos, tres episodios diarios cuando lo empecé a ver yo iba empezando la universidad también y en vacaciones de verano si me aventaba de que un arco completo por ejemplo pero ya conforme me iba acercando al final fue como que no quiero ¿sabes? no quiero llegar y me pasó algo que me pasó en su momento con The Walking Dead que fue que en el momento en el que en la serie llegué a estar al corriente empecé a leer el manga de ahí en adelante y con The Walking Dead empecé a leer el cómic ¿sabes? pero The Walking Dead si lo leí desde el principio porque cambia totalmente y en este caso no si no está buenísimo el cómic de The Walking Dead está bellísimo esa historia la serie está ok pero el cómic está muy bueno y entonces he estado al corriente con One Piece es mi rutina de los domingos termino stream por ahí diez diez y media un poco más temprano y escenar viendo One Piece es algo como un me time que me doy y comencé a ver voy en el episodio 2 de Kimetsu no Jaiba me atreví a ver un anime diferente me llama la atención ¿sabes? la otra vez tuiteé de que tengo ganas de ver Naruto desde el principio vi el Naruto original y no vi Shippuden vi el primer episodio de Shippuden tres veces pero el resto ¿no? y tuiteé de que quiero verlo y todos de que no no lo hagas no vale la pena mejor mira a Kimetsu no Jaiba o mira a Shingeki o mira a Naruto lo voy a ver lo voy a ver también me lo debo me lo debo a mi mismo me gusta más Naruto que Kimetsu pero nunca lo has visto ¿qué? Naruto le pregunto al Alfred no he visto Shippuden o sea vi el la primera parte en su tiempo ¿sabes? con todo y relleno sí sin problemas es que también en ese momento no me importaba tanto la vida no estaba como que tan clavado ni tampoco iba tan rápido el mundo como va ahorita ¿sabes? siento que ahora todo va muy rápido y por ejemplo se nota en Kimetsu ¿no? que es un anime mucho más moderno que pues One Piece ya tiene 20 años ¿sabes? este es más moderno y se ve que todo va en putiza terminé el episodio 2 y el prota que la verdad no me aprendí el Tanjiro ¿se llama? ¿no? no verdad sí ya es aprendiz de ya es Goku sí básicamente ya es Goku fue segundo no o sea todavía es muy fuerte ¿sabes? al principio con su sentido del olfato y así este siento que va a ir rápido siento que va a ir rápido y pues estoy acostumbrado a One Piece que va lento pero al momento de que si tú tienes la oportunidad de aventártelo en maratón creo que está muy bien si te tienes que ir comiendo un episodio por semana la neta está un poco desesperante también por eso no quería llegar al corriente pero pues ya estoy ahí estoy en el punto de no retorno ¿sabes? me puedo esperar dos años a que avance un poco pero la neta no creo ya hacerlo probablemente va a ser va a seguir siendo mi rutina los domingos ya te acostumbras sí a la larga ¿va? al dolor así al dolor ya te acostumbras acostumbras a ese dolor de la larga un episodio por ajá de la larga aparte no veo nada más entonces este no me doy el tiempo tampoco como de ver algo en particular entonces como puede ser como algo que hago una vez a la semana y está bien lo olvido de lunes a sábado se me olvida y al domingo es de que mi One Piece Day el domingo eres otaku el domingo soy otaku sí porque de hecho empiezas a rellenar acá y buscas ah voy a buscar un anime de lunes un anime del martes uno del miércoles y de repente ya estás viendo siete animes al mismo tiempo ¿no? sí y es que soy muy clavado también lo que por eso mencionaba los juegos tipo esos los ARP si este que me da cosa me da cosa y así con algunos juegos que yo sé que me voy a obsesionar me pasó con Star Duvali no sé si lo han jugado ese el de Grajita yo lo lo quería jugar desde hace mucho me lo encontré en la Switch en oferta ya lo había ya lo había comprado lo había descargado y es de que no no lo voy a jugar es que si me pongo a jugarlo va a valer madre y lo dejé o sea lo dejé ahí este descargado hasta que un día dije tengo ganas de jugarlo y me puse obsesionado a veces no quería aprender stream ¿sabes? por estar jugando esa madre y era de que me presentaba el stream tarde de que ¿qué onda? ya estoy aquí y me iba y fue el es el primero y el único juego que he jugado en modo portátil en mi Switch ninguno más ni Zelda ni nada todo lo juego pero por Adicton más que nada sí porque era de que ah pues toca ir al baño me llevo la Switch toca dormir me llevo la Switch ¿sabes? o sea tal cual entonces sí sí justamente cumplió su propósito de ser consola dividida con un juego nada más muy bien pues ahí están nunca le den a probar droga a Alfred porque sería un problema sí probablemente morirían eso es lo que aprendimos el día de hoy mira mira euforia para que te convences para que te convences algo que son drogas bajando las drogas la quiero ver la quiero ver euforia me llama muchísimo la atención si se ve que va a estar cool ¿qué quieres comentar? solo quería decir a la gente que está en Discord a la gente de la comunidad de Utateando Batman sale el 2 de marzo no queremos spoilers en el Discord cierto cuídense de los spoilers que no creo que o sea pues no va a ser tan relevante el spoiler espérense una semanita no puedo ir yo ese día voy a tener que estar el fin de semana pero yo espero verla espero verla el fin de semana estoy excitado por Battinson me imagino que muchos muchos en la comunidad también mi póster de Twilight detrás de mí probablemente le vas a pegar el trajecito no nada más eso probablemente me delato pero hay que verlo estamos emocionados ahí está eso fue el show pero antes de irnos queremos agradecer a todos nuestros Patreons comenzando por Melodymey, Enrique Sánchez y Carlos Sosa y también a Omar Aceves Uriel Vega Ricardo Rojas Kelea Valenzuela El Six Tap Estío El Salazar Sibio Cada Ángel Montes Marco Chamcheo Quesada Ramiro Balcaba Luis Medina David Nevarez Rafael Lauchu Acevedo Fernando Campos Sergio Calderón Alejandro Gutiérrez Gilberto Vásquez Bronto Doble Soy Alan y Joaquín Villanueva recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal updateando apoyarnos ahí hace que podamos decir verga entonces si te gusta el show como es apóyanos ahí güey y eso hace que no le tengamos miedo a la palabra pero también nos puedes ayudar dándole like al video y suscribiéndote en nuestro canal de youtube vayan a youtube.com diagonal updateando regálenos esa sub porque nos ayuda bastante Alfred muchas gracias güey por acompañarnos hoy cumpliste uno de mis sueños eróticos de los últimos meses y superó mis expectativas güey te mueves muy rico puedo decir ya finalmente entonces gracias güey aguantaste hasta el final aguantaste hasta el final lo aguanté todo completito muchas gracias por venir güey un placer muchas gracias a todos también ustedes también gracias Héctor muchas gracias también este champ un placer conocerlos chicos estuvo muy chingón la neta me divertí muchísimo igual muchas gracias Alfred eres a toda madre güey desde Monterrey recuerden checar el contenido de Alfred en todas sus plataformas como Alfred Plays en Facebook o en Twitch como Alfred Plays jeje 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 dos jejes exacto gracias Alfred y gracias a todos por estar con nosotros desde la plataforma que nos escuchen o si están viéndonos en vivo como el Nahuel que se quedó hasta el final güey o como Saúl Alonso 18 y todos los panes de Betateando que siempre nos acompañan oficina del gamer el guapo la Keila el ira guapo Nati la humana etcétera el alucardot muchas gracias a todos esto fue el episodio número 151 de Betateando yo fui Leo Rodríguez Héctor Cercer Marco y Alfred y recuerden que mientras no dejen de aplaudir nos dejamos de jugar no dejamos de decir verga hasta que nos compre pinche de Slim o Televisa y Valio verga hasta que nos compre Nintendo Polines demonios amigo apóyennos para que podamos seguir diciendo demonios hermano bye bye gracias al frente adiós muchas gracias chicos